¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se dejen de joder, porque la gente de verdad un día les va a armar una guillotina de verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, si este muchacho que tiene 20 y pico de años, no llega a tener 30 años, que aprendió carpintería por YouTube, él mismo reconoció que aprendió carpintería por YouTube durante la pandemia. Si una persona que aprende carpintería por YouTube en menos de un año está facturando siete palos, este es un país maravilloso. Sin embargo, Morel, su discurso permanente cuando iba a los escraches era, nosotros somos los indignados, los ofendidos, porque no queremos irnos de la Argentina, porque este país nos da oportunidad para prosperar. La verdad que a él le dio muchas oportunidades para prosperar. En menos de un año, apenas aprendiendo carpintería en YouTube y con un local muy modesto, creo que tenemos un video del frente local de la carpintería de Jonathan Morel, local muy modesto. Una carpintería de barrio, uno puede decir, un emprendedor, un joven, ya está facturando siete palos, uno puede decir, este es el frente de la carpintería de Morel. Es un lugar chiquitito. Lo raro es que Morel cuenta en su historia de cómo se relacionó con la señora Rosana Pía Caputo, una mujer de la alta sociedad, lleva varias generaciones de plata, que un día pasó por esta carpintería y se metió y ella, que trabaja en este emprendimiento que hace diferentes barrios cerrados, le pidió presupuesto para una cantidad de mesitas de luz y este hombre le presupuesto y de ahí vino la facturación de los siete millones de mangos, pero esto no cierra. Yo supongo, supongo que esta es la calle, decían que esta era una calle transitada de ahí de la zona de Bulogne, la verdad que es un lugar bastante vacío, no es muy transitado. Esta es la carpintería de Morel. ¿Qué les quiero decir? Que el relato de Morel no cierra por ningún lado y en todo caso, ahora les voy a poner un fragmento de cómo se quejaba Morel de lo horrible que es este país y de lo mal que no se puede vivir en este país. Escuchen a Morel y ahora yo les voy a decir por qué no cierran las cuentas. Escúchenlo. El camino es trabajando y apostando al país, por eso mismo es que hago lo que hago, porque yo no me quiero ir, por eso mismo es que digo, o sea, yo necesitaba decirlo y digo, no se puede vivir más en la Argentina y hoy tengo mi negocio, intento salir adelante y demás, pero si esto siga así me voy a ir como un montón de otros más jóvenes que se están yendo, que es el único camino porque no hay salida. Bueno, mal que no había salida. A ver, ¿ustedes se creen que en Estados Unidos, en Europa, uno aprende con la competencia que hay? ¿Uno aprende carpintería por YouTube y en un año está facturando siete palos entre meses? Digo, a ver, al dólar que quieran, es mucha guita, pero mucha guita floja de papeles. Este es el problema también, esto es lo que está investigando Martínez y Giorgi. ¿Por qué le digo que es guita floja de papeles? Hay cosas que para la justicia las puede ponderar para un lado o para el otro, pero que uno puede y tiene todo el derecho de hacer una lectura política. Yo ahora les voy a mostrar fotos de los emprendimientos, del frente de los emprendimientos de Caputo Hermanos. Son cosas de alto nivel, viejo. Uno dice, bueno, ¿en serio? ¿Por qué le pagaban gente que construye barrios cerrados de alto nivel? ¿En serio pasaron por un lugar y vieron esa carpintería con un vidrio medio roto, mal pintada la ventana? No es muy atractiva. Y contrataron. Este es Santa Clara del Sur. Este es el emprendimiento en San Vicente. Este es el logo. A ver, creo que por ahí tenemos una foto del frente, es decir, una entrada así imperial. Este se están construyendo ahora, pero ahí tienen una entrada imperial. Santa Clara del Sur es uno de los emprendimientos de la empresa Caputo Hermanos en San Vicente. Es gente que construye grande. Y esta gente contrataron la carpintería de un muchacho que había aprendido por YouTube. Ahí está. Estas son las cosas que construyen en San Vicente. El emprendimiento en Añelo es embrionario también. A ver si tenemos también un render. Ahí está. Este es el emprendimiento que están haciendo, el edificio que están construyendo en Añelo. Añelo es la ciudad corazón de Vaca Muerta. Yo este año viajé allá, les presenté el informe aquí en GPS. Para este emprendimiento es donde también dice que le compraron cantidad de mesas de luz de madera maciza. Primero, raro, madera maciza para la mesa de luz en un lugar que va a ser para gente que va a trabajar a Vaca Muerta en medio de paso. Raro, general. Uno pondría, se supone que pondría otro tipo de madera. Pero pongamos que quieran contratar, construir en madera maciza. No hay buenas carpinterías en Neuquén, donde hay tanta madera, donde hay tanto pino. Me van a decir que es necesario venir a contratar a un carpintero que aprendió por YouTube, que está en Bulogne, para después mandar la mesa de luz para allá. No cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado. Pero bueno, los caputos harán con su plata lo que quieren. El problema es que yo supongo que la justicia federal, que ya saben que investiga, hay cosas que las investiga y les caen hasta los calzoncillos, pero cuando hay gente así de guita y oligarca como estos, no investigan un carajo. Pero uno se puede preguntar, aunque no vayan a investigar un carajo, se puede preguntar con un cierto leal saber y entender, ¿en serio? ¿Gente que está construyendo en Neuquén contrataron un carpintero de Bulogne que aprendió por YouTube y le pagaron siete palos para llevar mesas de luz a este lugar? ¿O eran los mecenas de esta banda de energúmenos escrachadores que iban a putear a los políticos y en especial a los miembros del gobierno justicialista y del frente de todos? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es un mecenas? Los mecenas vienen de la tradición renacentista. Claro, como no había público y no se pagaba, no había entrada de teatro, no se pagaba para ir a un museo ni nada de eso, los mecenas eran los que, o la iglesia, o los papas, o los reyes, o las diferentes aristocracias eran los mecenas de los pintores, de los escultores, eran los que ponían la plata para que los artistas pudieran hacer sus obras. Por eso les dedicaban las obras, desde la literatura hasta las obras musicales, pasando por las esculturas y las pinturas, todas estaban dedicadas a los mecenas. A lo mejor, esta gente, los caputos, insisto, núcleo duro del macrismo, de la familia, de los sectores que se reunirán ahí en el country, el Newman, porque varios de ellos tienen casa en el Newman, contarán en la tertulia, y si, en lugar de financiar un artista plástico, financia a estos muchachos que van y le arman quilombo a los kirchneristas. No sé. Lo cierto es que estos muchachos, a quienes ellos empezaron a financiar por carpintería o por gusto, allá por diciembre de 2021, en mayo ya estaban llevando las orcas para decir que había que matar a la gente, que había que hacer patria y matar a algún kirchnerista. Pero después, cuando uno empieza a ver las transferencias, tenemos un detalle de las transferencias. Ah, esto es una entrevista que dio hace poco, en este fin de semana, Jonathan Morel, donde dio su versión, claro, porque ahora que se va acercando la versión de lo que él dijo, empieza a hablar, o vuelve a hablar otra vez, les conté que él había reconocido que solamente había cobrado 1.750.000 pesos hasta que cruzaron los datos y descubrieron que había que la novia de Jonathan Morel, que trabaja en el municipio de San Isidro, es empleada en el municipio de San Isidro, se abrió un quit y en ese quit justo la factura número uno, es una factura creo que de 1.500.000 mangos, para ese fideicomiso de añelo. Entonces, ¿cómo? En la factura número uno ya pasó de nada a factura, es más, creo que no, son más de 2.500.000 de mangos facturas, no 1.500.000, estoy citando de memoria, pero después, si son 2.500.000 de mangos que cobró la novia de Jonathan Morel en la primera factura de su actividad como carpintera, o sea, es empleada del municipio de San Isidro y después cobró, esperen, esperen porque esta placa va a confundir, no es lo que estoy contando, esperen, ahora vamos a esa placa, y la factura número uno de la novia de Jonathan Morel es por 2.500.000, tan escandalosa fue la factura que generó un reporte de operaciones sospechosas, los famosos ROS, ¿se acuerdan cuando se hablaba de la corrupción y el lavado de dinero, se hablaba de los ROS, los reportes de operaciones sospechosas? Bueno, fue tan escandalosa la factura de la novia de Jonathan Morel, la factura número uno que cobró 2.500.000 de mangos, que el banco dijo, che, esto no se arrastra por ningún lado. ¿Y de dónde venía esa factura que generó un ROS del fideicomiso de Neuquén? Acá está. Ailén Valiero, se llama la novia de Morel, recibió, y cito, todo esto que les estoy contando lo tienen el juez federal Martínez y Giorgi, ¿qué harán con ellos? Él y el fiscal que entiende en la causa, ¿qué harán con ellos? Misterio. Yo les cuento lo que hay, después ya sabemos que los jueces hacen lo que se les canta. Ailén Valiero recibió 2.454.480 pesos del fideicomiso de Espacio Añelo. Entonces, ¿y por qué le paga, Espacio Añelo le paga la factura número uno a una chica que no es carpintera, que se emplea del municipio de San Isidro? Los contadores de Espacio Añelo van a decir, che, y esto no cierra por ningún lado. Tanto que generó un ROS, un reporte de operaciones sospechosas, se ve que a muchos no les importó, estarán acostumbrados. De esa plata, fíjense, se ve que lo hizo de onda la chica, porque retiró un millón novecientos mil en efectivo del banco, más sospechoso todavía. O sea, le transfirieron la guita, cazó la guita y se la llevó en efectivo. ¿Para qué? Y bueno, uno puede sospechar que para repartirla, para los que tenían que hacer actividades. Esto fue el 30 de mayo. ¿Qué pasó en mayo? Irrumpieron los escraches, arrancaron los escraches. Es en mayo cuando se presenta en sociedad Revolución Federal y arrancan esos escraches que ellos decían que era de gente indignada y espontánea. O sea que mucho no era. Esto coincide, además, este 30 de mayo coincide, concretamente, un poquito antes, de la marcha de las antorchas. Esto es la famosa marcha de las antorchas. ¿Quién aparece en la marcha de las antorchas sacándose una foto? Brenda Uliarte, la que está presa por el atentado contra Cristina Fernández de Quirna. Estas son imágenes de la marcha de las antorchas. Entonces, volvamos un poquito para atrás. Una mujer llamada Rosana Pia Caputo, que es la que Jonathan Morel reconoce, que él la conoció, que lo contactó, que pasaba por las calles de San Isidro y contrató su carpintería, es la que puso, a través del fideicomiso Espacio Añelo, puso la plata, justo puso 2.500.000 mangos, que no fue directo a la carpintería de Morel, sino que fue a la cuenta de la novia, que se había hecho un monotributo como carpintería, pese a que ella no tiene nada que ver con la carpintería, y sacaron la guita, 1.900.000 mangos, y la repartieron. Esto se hizo... ¿Por qué se hizo de manera tan turbia si era transparente? Y da para pensar, porque los famosos indignados escrachadores no eran gente espontánea, sino que necesitaban unos manguitos para repartir y para incentivarse y para estar un poquito más estimulados, porque si no, ¿dónde fue a parar esa plata? Yo quiero creer que ahora el juez Martínez de Giorgi va a citar a declarar a esta chica, y le dice, ¿y usted qué hizo con la plata? ¿Y a quién se la dio? ¿Y Morel? ¿A quién? ¿Para qué la dio? Porque alguien tiene que haber hecho algo con esta plata, a pesar de que ella figura con un quit, como carpintera, pero trabaja en el municipio de San Isidro, creo que como administrativa, no es carpintera. Así son las cosas en este episodio, donde yo les insisto, la verdad que lo que vaya a hacer la justicia en este caso importa poco, porque difícilmente todo esto vaya a tener alguna consecuencia penal, pero lo que sí revela es una consecuencia política, lo que yo les digo siempre, una cosa es lo penal y otra cosa es lo político, porque acá sí se revela que fue una señora del núcleo duro del mundo Macri, la hermana de Luis Caputo, que tiene un fideicomiso llamado Caputo Hermanos, con otros hermanos, los que le pagaron 7 millones de pesos en diferentes transferencias, hoy tenemos otra de las transferencias acá cruzadas, a Jonathan Morel, y que Jonathan Morel, a través de su novio o de su socia, con quits recién inaugurados, sacaron la plata del banco en efectivo y la llevaron Dios sabe dónde. Si la justicia quisiera investigar en serio, lo llamaría Morel y le diría, ¿y dónde están las facturas de la compra de la madera maciza? Y esa madera maciza que compraste, a ver, ¿dónde está el remito de las mesas de luz? ¿Dónde están las mesas de luz? ¿Están, existen efectivamente esas mesas de luz? ¿O se le van a decir que se las robaron en un camión camino al sur? Si esto fuera más rápido ya hubieran hecho un allanamiento. ¿Se acuerdan cuando había que investigar a Cristina y hacían allanamientos en los sauces, en todos lados, a ver qué pasaba? Bueno, acá no, acá el allanamiento para encontrar las mesitas de luz de Morel no se hizo. La factura de la madera no se hizo. ¿Vieron que todo tarda tanto como para que los muchachos vean, a ver si pueden recomponer los papeles a posteriori? ¿Dónde están? Porque Jonathan Morel, en A24, también dio otra versión. Dijo, no, no, vinieron, vieron mi carpintería y yo dije que sí. Y yo qué hice, me di vuelta y fui a buscar otros carpinteros, más serios que yo, porque él en definitiva había aprendido por YouTube, y fui a buscar otros carpinteros más serios y a eso les di el trabajo. Ok, ¿dónde están esos carpinteros? Vayan a buscarlos. ¿Dónde están las facturas que hicieron? Porque a todos nosotros nos rompen los huevos para que facturemos y para que no tengamos reporte de operaciones sospechosas y para que bancaricemos las transacciones que son de más de 100.000 pesos. Yo quiero creer que le va a pasar lo mismo a Jonathan Morel, que se queja tanto de lo terrible y lo mal que le va en la Argentina, pese a que facturó 7 millones de mangos en tres meses. Acá, la verdad política que la justicia seguramente no va a investigar es esta. Gente del núcleo duro del macrismo le fue pagando desde diciembre de 2021 hasta el momento, hasta los días previos incluso al atentado contra Cristina a Revolución Federal, que eran los escrachadores, los odiadores, los tipos que decían hay que matar a Cristina, les fueron garpando sistemáticamente y mucha plata. Ahora bien, algunos kirchneristas dicen, bueno, estos son los que están detrás del atentado. No está aprobado. A los efectos del relato puede que a ustedes les sirve pensar que Revolución Federal tiene que ver directamente con el atentado contra Cristina, no está aprobado. Faltan eslabones en el medio, no están probados, los copitos son una cosa, como si fuera este grupo, los de Revolución Federal están acá y no hay eslabones todavía que prueben y por eso, en esta vez uno puede decir, la justicia de Comodoro Pif separó las causas y tienen razón, ahora las separó, porque no hay vínculos, por lo menos serios entre los dos, puede haber vínculos ideológicos, simpatía, todo lo que quieran, pero no hay un eslabón perdido entre ambos grupos. Pero estos escrachadores igual tienen una causa por intimidación pública, escraches y todas esas cosas que fueron envenenando la convivencia política, porque además, si eran un fenómeno tan espontáneo, había tantos sectores de la sociedad indignados, ¿por qué no existen más? ¿dónde están? Porque la verdad que la situación en estos meses empeoró, empeoró la inflación, empeoró la pobreza, nosotros mismos desde hace varias semanas les estamos contando y les vamos a contar esta noche también en GPS, cómo la gente la está pasando cada vez peor, cómo hay sectores jubilados, gente sin laburo, que se está dejando de comer por la noche, todos ellos tienen derecho a estar indignados y tendrían derecho a ir a putear en todos los lugares que puedan, sin embargo no están, quiere decir que el fenómeno no era tan espontáneo como decían los de Revolución Federal, sino que era un fenómeno organizado con anabólicos y sobre todo con plata, puesta a través de esta situación de insólito mecenazgo de los caputos. Quiero volver acá para que no nos olvidemos de las caras. En una ciudad que tiene cuánto, si uno considera capital de Gran Buenos Aires, 13, 14 millones de personas, justo, justo estos muchachos fueron a contratar a un carpintero que aprendió por YouTube hace un año y justo a ese le fueron a encargar no sé cuántas mesitas de luz de madera maciza para un lugar que está en la Patagonia y que es el paraíso de la madera maciza, justo, justo, qué casualidad, y justo es esta mujer que es la hermana de este ministro que es el gran endeudador de la Argentina y que es el primo de este señor, que es el amigo del alma de Mauricio Macri, el hombre que pagó el rescate cuando a Macri lo tenían secuestrado. Esto judicialmente no se puede comprobar, judicialmente van a decir, y sí, fue casualidad. Da para pensar que no es así, que esto no es casualidad, que alguien detectó ese grupo y alguien dijo, che, pongan unos manguitos en estos muchachos que la van a pudrir. Y así funciona. Si no, la señora Rosana Pía Caputo, quiero creer, si todo hubiera sido una gran casualidad, ya estaría dando una conferencia de prensa. A lo mejor esta semana misma, esta señora, la hermana del ministro endeudador, va a dar una conferencia de prensa contando cómo lo conoció a Jonathan Morelli, por qué puso la plata, va a mostrar las mesas de luz, quiero creer, porque si fuera todo tan indignante y todo fuera una calumnia y un malentendido de la justicia y de la interpretación periodística, ella debería estar dando una conferencia de prensa con todas las mesitas de luz, mostrándolas desde Añelo, diciendo, acá están las mesas de luz que le compramos a Jonathan Morel. Pero las mesas de luz, por ahora no aparecieron, no se conocen declaraciones de la señora, tampoco hay declaraciones de Luis Caputo. Y por supuesto tampoco hay declaraciones del Fideicomiso Caputo, hermanos, que en su primer momento, en un primer momento cuando apareció, dijeron, no fuimos nosotros. Sin embargo, ahora se sabe que sí fueron ellos, o sea que mintieron. Hicieron trascender un comunicado, no un comunicado, hicieron declaraciones extraoficiales, diciendo, no, nosotros no somos, no tenemos nada que ver, no tenemos ningún emprendimiento en Añelo. Mentira, tenían un emprendimiento en Añelo. No tenemos nada que ver con Jonathan Morel. Mentira, había ido esta mujer supuestamente a contratarlo, según lo que dice ahora el propio Morel. Morel decía, no, solamente me dieron un millón setecientos cincuenta mil pesos. Mentira, le dieron siete millones de mangos, lo que pasa es que estaban disimulados en otras transferencias, en la novia y en una supuesta socia. Y la guita, así como la cobraban, la sacaban en efectivo y se la llevaban. Entonces uno puede decir que no nos vengan a decir que esto eran indignados espontáneos, que era una mentira. Nada, nada va a esclarecerse seguramente en tribunales, pero la verdad a veces aparece. Y aparece, ¿saben dónde aparece? La verdad en las contradicciones. Vean esta otra declaración de Morel. Recibiste una transferencia de algo denominado Caputo Hermano. ¿Sabés qué es eso? Porque vos contaste, tengo entendido, que es... Yo tengo una carpintería... Fuiste hacer un trabajo de carpintería en Neuquén. Sí, yo tengo una carpintería, realicé un trabajo. Y sí, es lo que... O sea, yo realicé un trabajo para un fideicomiso y a mí me había contratado una decoradora. ¿Y no sabés quiénes son esos caputos? No, yo sabía que era para un fideicomiso, era un trabajo grande, que es lo que a mí... Lo que nos ayudó en realidad a mí y a mi socio de superar la quiebra porque estábamos al borde de quebrar. Así que yo agradezco a esa decoradora que confió en mí, que puso todo para que ese trabajo lo pueda hacer yo, que confió en nuestro pequeño negocio. Y creo que es importante, ¿no? Que la gente... Fue una transferencia de un millón setecientos mil pesos casi. Sí, ese fue el pago. Yo, o sea, estoy contento con que la gente apuesta a la mano de obra argentina, con que la gente apuesta a los pequeños emprendedores. Agradezco a los decoradores. Bueno, parece que los decoradores no eran decoradores, era la propia Rosana Caputo que fue a contratarlo. Y no era un millón setecientos cincuenta mil, sino que un millón setecientos cincuenta mil era la cuenta que tenía él. O sea, la que le detectaron a él directamente en su propia cuenta de banco o de mercado pago, no sé. Lo que pasa es que después vieron que había otras transferencias a la novia y la socia, que las transferencias eran previas, y que sumado, cuando hicieron el estudio, Morel estaba mintiendo porque el total era de siete millones de mangos. Entonces, este muchacho que se quería ir de la Argentina, ¿dónde va a conseguir? Habiendo aprendido carpintería por YouTube, en menos de un año y en tres meses va a lograr facturar siete millones de mangos. Hice buena parte de esa guita, después se la llevó en negro, porque la sacaba del banco. Y fue tan escandaloso, insisto, que generó un reporte de operaciones sospechosas. Y después, no hay que perder de vista, que en definitiva Jonathan Morel, por convicción ideológica o porque le gustó, o por lo que sea, además de quejoso y de quejarse que le iba mal cuando no le estaba yendo mal, es un personaje menor en esta historia. Los verdaderos personajes importantes son los caputos, porque ellos son los que pusieron la plata. Y aunque sea por estadística, la cuenta no cierra. No hay manera que en una ciudad de 13 millones de habitantes, sin algún vínculo, que uno puede suponer que era la necesidad de financiar a los escrachadores que le iban a pudrir, que iban a pudrir el clima político de la Argentina, y que iban a instalar incluso, aunque sea discursivamente, porque esto no estoy diciendo ninguna revelación, que ellos eran los que decían en los chats que había que matar a Cristina, ellos fueron los que terminaron financiando, aquí tienen, aquí están, Nicolás Caputo, el amigo de Macri, Luis Caputo, el gran ministro endeudador, y la señora Rosana Caputo, que fue la que en definitiva terminó pagando, porque están las transferencias, a través de diferentes fideicomisos, la plata para el grupo de escrachadores. Eso sí, dicen que fue a través y a cambio de 144 mesitas de luz. Bienvenidos a TGPS. El futuro es un mundo de Revolución Federal. Invitamos a todos los que se quieran sumar, es algo 100% apartidario, autoconvocados, es gente que se quiere quedar en el país, gente que no se quiere ir, y que entiende que los políticos, todos, son los que nos arruinaron en el futuro. Están todos chorreando sangre, vieja, joven, grande, mujer, hombre, cagado a palazos, zurdo, peroncho, quillarita, ni leas, ni los mires, que se joda por estar ahí haciendo quilombo. Si no querías salir herido, no hubiese salido a hacer quilombo, por dos lucas, que se jodan. A mí no me importan los medios, a mí me importa que más gente entienda el mensaje. El mensaje no es violencia y demás, el mensaje es unirnos. A ver cuál es la paz social, que si me sigan rompiendo las pelotas, vamos a agarrar, nos armamos cuatro monotops cada uno y lo resolvemos nosotros, muchachos. O sea, o lo resuelven ustedes o lo resolvemos. Pero esto se tiene que resolver. Yo creé Revolución Federal, soy uno de los fundadores, pero nada tenemos que ver con el intento de magnicidio contra el vicepresidente. Un retiro de la fuerza, por favor, alguien que haga algo, alguien. Necesitamos un hombre bomba. Dios mío, la puta que los parió. No conocemos, como ya reiteré varias veces, ni a Brenda ni a Fernando, y yo lo repudio. O sea, repudio el atentado, por supuesto. ¿Pasás todo el día por la casa de Máximo? Sí. Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no? Sí, de Gallego estoy acá. Uy, cómo no los mataste. Sabía, no soy ingenuo, sabía que quizás las palabras que decía eran un poco fuertes, pero la realidad es que no... Una cosa es que vos digas, sí, o sea, escribas, digas y demás, otra cosa es que estés de acuerdo con que alguien cometa esa locura, ¿no? Por supuesto que no. Yo no creo que la violencia sea el camino. Sí, el que dijo eso en Twitter Space fui yo. Fue en un momento de bronca y demás, pero por eso mismo digo, o sea, no... Lejos, lejos de cometer semejante locura estoy. Es un momento, como mencionaba anteriormente, ¿no? El cansancio, la incertidumbre, el estar desesperado porque no encontrás futuro. Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia, ¿no? Y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no se ha caído mi infiltro ahí una semana y espero que baje. Yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa la historia. Después me linchan, pero pasa la historia. En un momento dije, le pego un tiro. Yo dije, me infiltro, canto la marcha peronista siete días y hago patria. La guillotina tiene este significado, de que gracias a eso están escuchando a un pibe de 23 años antes de que se vaya al país. O sea, eso es lo que se intentó hacer con Revolución Federal. Y encima el viejo hijo de... viaja en helicóptero, porque si viajan en auto te juro que me planto en cualquier lado, que me pise, pero se lo abollo todo. Se lo cago tanto a patales, se lo prendo a fuego. Hijo de puta, viaja en helicóptero. Viaja en helicóptero y yo una bazooka no tengo. O sea, lamentablemente Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle. Me lo voy a cruzar en algunos años. En algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de cruzar más Juan Grabois. ¿No? Una de las interpelaciones que se dio en la calle espontánea. Lo vi y fui a hablarle. La soberbia que te mira, el desprecio, el asco. ¿Qué genera? De un referente político. O sea, se supone que debería pararse, parar, hablar, intentar convencer, porque sos un ciudadano, que lo mantenés también. Entonces, creo que cuando de un lado se recibe asco, desprecio, falta de respeto y demás, y bueno, la gente responde con lo mismo. Si no lo resolvemos, estos episodios se van a seguir repitiendo. A partir del 1 de noviembre vamos a estar subiendo el piso del mínimo no imponible. La Administración Federal de Ingresos Públicos está terminando en las proyecciones, sobre todo porque hay paritarias que terminaron de cerrar hace muy poquitos días. Va a regir desde el 1 de noviembre, va a estar arriba de los 330.000 pesos y el objetivo es garantizar que, de alguna manera, los trabajadores, lo que ganan en horas extras o lo que ganan producto de la paritaria, no lo pierdan con el impuesto a las ganancias. Bueno, atención, porque fue sin duda la nota política del día. Sergio Massa, que era tan locuaz antes, pero desde que es Ministro de Economía, habla poco, hoy dio una entrevista radial donde hizo varios anuncios. Uno, es lo que escuchaban recién ustedes, se va a subir el mínimo no imponible. Todavía queda una ronda de conversaciones con la CGT, con las cámaras empresarias, pero el mínimo no imponible se va a subir a 330.000 pesos. Atención, para los trabajadores en blanco, sobre todo esto le pega mucho a la gente que tiene horas extras. Las cámaras vuelven a actualizar el mínimo no imponible porque con la llegada de las paritarias y con alguna mejora salarial, otra vez mucha gente volvió a tener que pagar ganancias. Entonces, mínimo no imponible en 330.000 pesos. Otros anuncios que hizo Massa, va a haber un bono. ¿Cómo lo llamarán al bono esta vez? Bueno, no se sabe, pero sí Massa dio precisiones. Dijo que este bono se va a canalizar a través del ANSES, que va a ser un bono para los que no cobran nada. Uno tendería a pensar que es más o menos con un IFE. ¿Se acuerdan del IFE? Aquello que se pagaba durante la pandemia. Bueno, que habría una especie de bono, va a haber un bono que sería como una especie de IFE destinado a los que no reciben ni asignación universal por hijo, ni planes sociales, ni subsidio por desempleo y que, por supuesto, no tienen trabajo. Para esa gente va a haber un bono, no se conoce el monto. Lo que busca el gobierno es que llegar siempre, lo que decimos siempre, el fin de año es una etapa caliente, viene la fiesta, los precios tienden a subir y que mediante ese bono la gente pueda comprar, ¿qué? Alimentos, muchachos, porque esto es lo que está pasando. Y para la clase media va a haber otra medida destinada a dinamizar el consumo, pero con un ojo puesto en la reserva, porque atención, esta es una buena noticia para Nicolás Caputo, que es el dueño de Mirgor, va a poder vender teléfonos a los pavotes, va a poder vender televisores a los pavotes. ¿Por qué? Porque el gobierno va a sacar un plan que se llama Hora 30 para televisores 4K, obviamente para ver el mundial, para celulares, para que la gente pueda cambiar los celulares y de esa manera estimular también el consumo, pagarlos en 30 cuotas, que en 30 cuotas en la Argentina ya sabemos que es un negocio, porque la inflación no va a caer y en todo caso no va a caer, si cae nunca, siempre termina siendo negocio comprar en 30 cuotas y pasarlo para adelante, y también para aires acondicionados. En el caso de los aires acondicionados hay un motivo, buscan que haya, que la gente recambie los aires acondicionados de cara al verano, porque en el verano se vienen dos cosas. Primero, la penuria energética, el temor a que haya cortes y también lograr que cuando ya en verano va a llegar el aumento pleno del 200% más o menos en la factura de luz y que aquellos que quieran prender el aire, prendan un aire acondicionado que sea eficaz, que tenga consumo eficiente y no gaste tanto. Pero en verdad, el problema que enfrenta hoy el gobierno, que es un problema que también tiene que ver con las elecciones, es la cantidad de gente que producto de la inflación en alimentos está dejando de comer. Nosotros se los venimos diciendo, arrancamos contándoselos a través de los estudios de diferentes consultoras que miden el consumo, que decían, cuidado que está cayendo el consumo de alimentos, sobre todo el consumo de proteínas, y está bajando el consumo de esos alimentos, quiere decir que la gente está dejando de almorzar o de cenar y está comiendo más galletitas y tomando más mate, para simplificarlo. Varios estudios empezaron a detectar esto. Otros estudios más recientes están detectando una caída del consumo en los comercios de proximidad, vale decir, donde van a comprar lo más pobre, donde se utiliza la tarjeta alimentar, donde está la libreta, y ahora vamos a hablar en GPS de esos dos fenómenos. La caída en el consumo de alimentos de los más pobres, que hace, que está provocando esta escena tremenda, de jubilados que se van a cenar, se van a dormir sin cenar o con unos mates, y por otro lado la cuestión de los endeudados. La gente que termina, no logra comprar la comida y termina yendo a pedir fiado, y ya se sabe que en el fiado el almacenero es muy simpático, pero al final del día te termina sacudiendo también sus intereses. Entonces, esos dos fenómenos son los que se han acelerado en este último tiempo. Como yo les decía, motivos para estar indignados en la Argentina siempre hay, sin embargo, qué curioso, los indignados que iban a escrachar políticos se cortaron desde que le cortaron el anabólico, desde que se armó el escándalo por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Quiro, o sea que tan espontáneo no eran. Motivo para estar indignados hay, se canalizan de otra manera en general, se canalizan a través de la protesta política, o cuando es la hora de votar se canaliza a través del voto. Los indignados de la Revolución Federal me parece que eran indignados con anabólico. La indignación verdadera debería ser la de la gente que se tiene que ir a comer sin haber cenado, y sin embargo esa gente no está manifestando por ahora su indignación. El gobierno sabe que esto existe, por eso ahora de apuro están pensando en dar un bono. ¿Para quiénes? Para los que dejan de comer a la hora de cenar. Inflación, aumento desmedido de los alimentos y gente que aún trabajando dejó de comer. La cruda realidad de la Argentina. ¿Cómo califica el aumento de precios? Desmedido, sorprendente, agotador, lamentable, devastador. ¿Alguno vale? Hoy compras una cosa a un precio y mañana a otro precio y todos los días así. ¿Te imaginarás que yo gano 35.000 pesos por mes descubilada? ¿Cómo vivo? Preguntalo. ¿Cómo haces para comer con esa plata? Eso, ¿cómo hacemos para vivir y susistimos? Yo trato de que todas las cosas estén, ¿cómo te parece? Presentes en la mesa. Yo la otra vez gasté cinco, compré dos cositas así de carne, muy así, y te digo, gasté 10.000 pesos. Los guardo en el freezer y los voy sacando... Como un tesoro escondido. Exacto. Todo, los quesos, la verdura, todo, todo, todo. Te quedás alelada. Hoy las situaciones que como son jubilados están comiendo menos. Y sí, sí, exactamente que sí. ¿Llegó a reemplazar comidas por colaciones? Sí, por supuesto. Sí, muchas cosas dejé de comer. Carne de por sí. Carne, lácteos, quesos, verduras, que es imposible. Hoy un kilo de cebolla está casi 400 pesos. ¿Y dejó de hacer el almuerzo, hacer la cena para reemplazarlo por teyuno o merienda? Sí, almorzamos nada más. A la cena un té con leche. Esa es la realidad. La triste realidad de mi país, que tanto amo. Trato de medirme, no comprar en cantidades como compraba antes. Ahora, por ejemplo, compré unas milanesas, compré unas hamburguesas y un aceite y gasté 8.000 pesos. ¿Y cuánto gastaba, por ejemplo, el mes pasado en eso? No, qué sé yo, mucho menos. ¿No está mucha privación de la gente respecto a los alimentos? Sí, sí, yo he escuchado y he visto que hay lugares que piden fraccionada el azúcar, por ejemplo. O sea, no de kilos. Le pueden vender medio kilo. ¿Dejó de consumir algún producto? Y no, lo limitamos, somos muy mayores, así que por cuidarnos así comemos menos, qué sé yo. ¿Cómo hace para poder comprar alimentos? Y entre que mi marido trabaja y yo, y mi jubilación, y la jubilación de mi marido. ¿Los dos son jubilados? Los dos somos muy jubilados. ¿Y siguen trabajando? Mi esposo sí. Compro menos cantidad y consumimos lo que consumíamos siempre. Ahora, ¿cómo es dejar de tener una comida diaria y arreglarse con un tecito? Somos dos jubilados y pagamos alquiler. Yo soy una paciente con hepab. Estoy trabajando para poder subsistir. Así que imagínate tú cómo vivimos. ¿Llegaron a sentir hambre en algún momento? ¿Llegaron a tratar de estirarla? Porque a veces al no, a la noche, al no cenar, te tomás unos mates. Toda la vida tomé mate. También es un paquete de hierro de casi 500 pesos. Y andás sumando de 34.000 pesos que uno gana por mes. ¿Cómo vivís? ¿Te pensás una vez que le iba a pasar? Es una triste realidad. Pero eso sí es lo que se está viviendo. Y no lo digo solamente por vos. Por mí, lo digo por mi hijo. Mi hijo trabaja 14 horas por día y no llega a fin de mes con dos criaturas. Entonces no, no es lindo, no es lindo. ¿Qué expectativas tiene de acá para adelante? Ninguna. Muy triste. Y muy poco esperanzador. ¿Cómo me imagino este país lleno de todo lo que está que tengamos que estar pasando esto? La primera vez que en GPS empezamos a detectar este fenómeno, el de la gente, sobre todo los jubilados, que ya no podían comer o tenían que cambiar sus hábitos alimenticios, fue en el final del gobierno de Macri. También coincidía con la estadística, recuerden, desde que se corta justamente el festival del endeudamiento que lideraba el ministro Luis Caputo y que le cortan la guita, empieza la caída de la economía que se reflejó en una caída consecutiva. Dos años seguidos, 2018, 2019, sumado a los dos años, fue un 5% del PBI. Y esa caída fue una caída en la actividad económica con inflación. Y generó, por primera vez que nosotros saliéramos a la calle con nuestras cámaras y empezamos a escuchar los relatos de la gente que dejaba de comer carne de vaca y pasaba a comer alitas de pollo. Esas alitas de pollo no figuraban en el menú de los argentinos. Y son alitas de pollo, menudo, se volvía a comer esas cosas. Y cuando nosotros lo contábamos en aquel momento decían que bueno, que era un relato construido y exagerado para ir contra el gobierno. Y no, era la verdad. Habíamos percibido que ya la gente cambiaba alimentación de calidad por cualquier cosa. Aumentaba las harinas. Por eso surgió la tarjeta alimentar. Recuerden aquel primer Alberto Fernández del Consejo contra el Hambre porque había hambre en la Argentina. Pero en este laburo hay algo que uno tiene que tener que es honestidad intelectual más allá de los gobiernos. Y así como nosotros en el final del macrismo contamos que se había caído, se había deteriorado la calidad nutricional de mucha gente que dejaba la carne de vaca para comer alita de pollo, la misma honestidad intelectual nos obliga a contar desde hace meses ya el deterioro de la vida cotidiana. Porque una cosa es lo que dicen las estadísticas sobre la inflación y la pobreza y los parches y los bonos y todo. Eso es la estadística. Nosotros somos los que salimos a la calle con las cámaras y escuchamos los relatos de la gente, en especial de los mayores, que terminan diciendo estas cosas. Hace tiempo que no como carne, cada vez como peor. Y ahora esto, que este es el nuevo escalón que lo reflejan las estadísticas de consumo. Y nosotros, cuando lo vemos en las estadísticas, vamos a la calle y lo encontramos en la calle. La gente mayor que dice, no, no, me voy a la cama sin comer, me tomo unos mates y me voy a dormir porque no tengo para comprar comida. El otro dato que empiezan a marcar las estadísticas, pero es un dato de este mes. Pero claro, las cosas van tan rápido en la Argentina que un dato reciente tarda en aparecer en las estadísticas. Es la baja del consumo de alimento en los comercios de proximidad. Y también esta otra cosa que ven algunos, ahora que se hizo el coloquio de idea y que están todos diciendo hay que ceder para crecer. Bueno, si quieren ceder, empiecen a ceder por los márgenes de ganancia, porque lo que se vio también en el coloquio de idea, a través de un estudio que hizo el CEPA, Centro de Estudios de Política Económica Argentina, que los márgenes de ganancia de las principales alimenticias y supermercados crecieron exponencialmente. Por ejemplo, el de los supermercados, la anónima. ¿Se acuerdan del señor Brown, de la anónima, que dijo en un encuentro de la AEA, que es el todavía más concentrado, el sector más concentrado de los empresarios, dijo que para defenderse de la inflación remarcaban los precios todos los días? Bueno, ese mismo tipo, esa misma empresa, ahora confesó, admitió que sus ganancias fueron del 250%. Claro, ahora se entiende, como remarcando los precios todos los días. Entonces, todos esos fenómenos que ellos lo disfrutan alegremente en los eventos alfombrados, se traducen en esto, en la gente que no puede comer. ¿Es solo culpa de los empresarios? No, también es culpa del gobierno. Y esto hay que decirlo, porque esto es la cuestión de la honestidad intelectual. Hay un punto donde tiene que decir, ¿saben qué? El gobierno de Alberto Fernández, esta nueva versión de un gobierno peronista, no venía a esto, a mandar a gente a dormir sin comer. Y sin embargo, lo están haciendo. Muchas veces nosotros hablamos con Fernando Sabore, que es del Centro de Almaceneros, de la Provincia de Buenos Aires, la Federación de Almaceneros, porque él tiene también, desde su mostrador, tiene un pulso de lo que pasa. Y yo le quería preguntar por esto, estadísticas de estudios económicos que dicen, ¿está cayendo la venta en los comercios de proximidad? Fernando, buenas noches, ¿lo estás viendo vos en tu almacén? Hola, Rolo, claro que lo estamos viendo. Obvio que lo venimos, y lo venimos advirtiendo mes a mes. Inevitablemente, cuando escuchamos al INDEC, que da un 6,1, un 6,7, un 6,9, nosotros la medición que hacemos, muy al almacenero, ¿cierto? Pero somos los que compramos y vendemos todos los días. Y sabemos que la inflación está en un 2,5 por semana. 2,5 por semana, 10 mensual, va. Es un 10 mensual. Esta es la realidad, pero ¿por qué? Porque vemos como las... O sea, en principio explicarle, ¿no? De que nosotros tenemos tres eslabones. Quien fabrica la mercadería o el monopolio, el mayorista y nosotros. Nosotros, el 80% de la mercadería que tenemos en nuestros negocios, se la compramos a los mayoristas. Y empezamos a encontrar que cada vez que vamos, cada vez que vamos, encontramos que aumentó y volvió a aumentar y volvió a aumentar. O sea, una mercadería que uno compra... Y ya no depende de la guerra del dólar ni de nada, porque la cosa que bajan en otro lado te suben a vos. No depende de nada, porque cuando ese 4 de julio se hablaba de que iba a subir el dólar, que iban a cambiar el ministro, etcétera, etcétera, ese 4, los mayoristas no se quedaron en la casa. Fue a la computadora porque el día lunes, ese lunes 4 de julio, nosotros pagamos un 10% más todo lo que es alimentos y un 13% más todo lo que es producto de limpieza y higiene. De la nada. De la nada. Más. Porque el dólar se iba a tres y pica, 350. Claro. 35% en café. 35% en lo que es papel higiénico y rollo de cocina porque decían que no iba a entrar al país. El dólar bajó y nada acompañó. No, claro. Te lo volvieron a subir por la duda. No, porque el café, por ejemplo, después de ese 35% de ese 4 de julio, volvió a aumentar dos veces más, un 9 más un 9. Aunque el dólar esté estancado. Obvio. Entonces, obvio que todo esto castiga al bolsillo del consumidor. O sea, parece como que las empresas y los mayoristas quieren que naturalicemos los comerciantes y los argentinos que cada vez que viene un aumento sea de un 10, un 12%. Pero el 10, el 12% hace que esta yerba, por ejemplo, que era de uso cotidiano, hoy la tengamos que vender en 600 pesos el medio kilo. Por lo tanto, es un producto premium. Claro. Pero a ver, empieza a notarse, porque digo, una de las cosas que se vio, que por más que aumentaron mucho los precios, no bajó el consumo, sino que siguió subiendo porque había algo de plata en la calle. Y es como que los remarcadores, los formadores de precios, huelen que hay plata en la calle y aumentan para quedarse con esa parte de la torta. Pero ahora dicen que empezó a bajar el consumo popular. Lo que pasa es que también el consumo, tenemos dos formas de medirlo, ¿cierto, Rolo? O en caja, cuando terminamos, cerramos la caja y contamos la platita y contamos la tarjeta de débito, o en unidades. Claro. Cuando lo medimos en unidades, ahí es donde está la caída de consumo, porque la caja en función de... Sí, en función de la inflación, por ahí te da... Se mantiene, se mantiene, se mantiene en una constante. Está bien, pero cuando vos vas a comprar, compras mucho menos. Obvio, no sabes lo que es cada vez que uno va a comprar un puñado de mercadería, acá en este puñadito de mercadería de venta al público, hay 4.000 pesos. 4.000 pesos. Bueno, esto es la cuestión que yo te digo, un pan de estos, ¿sí? Yo sé que vos me contaste que es un monopolio, que es un casi monopolio. Cobran, he visto panes de estos a 800 mangos. Bueno, el tema de este pan lactal, primero, a este que pesaba 600 gramos, primero le sacaron 50 gramos, ahora pesa 550. El mes pasado subió dos veces un 10%. Cuando el precio del trigo ya está estancado, ya dejó de tener consecuencia la guerra para el trigo. El tema es que este pan ahora lo tenemos que vender en 580 pesos, porque viene troquelado de fábrica, mientras tenemos un pan pyme que lo podemos vender en 320 pesos. 320 contra 540. ¿La gente cambia de marca? ¿Cuándo hay? No, es que esta es la posibilidad de las pymes. O sea, yo este pan lo trabajo y también trabajo dos marcas pymes. Entonces, Rolo, le aseguro que rota 5 veces más, 5 veces más, la marca pyme que... Bueno, yo de hecho me cambié a una marca pyme también. El tema del aceite... Me cuesta la mitad. El mismo pan me cuesta la mitad. El tema del aceite fue un acto de injusticia a lo que se hizo hace 35 días atrás. Un aceite que nosotros pagábamos 320 pesos de costo, hoy lo pagamos, de un día para el otro, pasó a valer 600. Y la otra marca, de 360 pesos, que la pagábamos de costo, 899. Y hay que recordarle siempre a la gente que la Argentina es una potencia aceitera. Que la Argentina fabrica aceites de calidad y para exportar, igual que tiene carnes. Entonces, es una maldición. Fabricar y producir alimentos termina siendo una maldición para lo que vivimos acá. Es imposible. Es más, la otra cosa que se da, que alguna vez te lo pregunté, es que esos aceites terminan saliendo más barato en los supermercados que a vos. Bueno, esta es la actitud de la injusticia que tenemos hoy. Porque el aceite sale en precios cuidados, en el hipermercado, 404 pesos al público. Y nosotros en el mayorista lo tenemos que pagar 900. Entonces, pedimos la reunión con el señor Tombolini. El señor Tombolini estaba ocupado, no nos pudo atender, nos atendió la subsecretaria. Y la subsecretaria nos dice que hay... ¿El Tombolini se ocupa de la figurita, pero no atiende los comercios en proximidad? Igual todavía los pibes no la consiguen, ¿eh? La figurita no la consiguen. Pero nos atendió la subsecretaria. La subsecretaria nos dijo que hay 29 millones de litros de aceite subsidiado, del cual el 50% va para el hipermercado y el 50% tiene que ir para el comercio de proximidad. Porque el comercio de proximidad está en los barrios más humildes. Claro, pero se ve que pasa por el mayorista y el mayorista se come el subsidio y se lo vende a ustedes a cualquier precio. ¿Es verdad que las grandes formadoras de precios están vendiendo a los mayoristas y por ende a los comercios de proximidad más caros que a los hiper? Entendemos, la verdad que esa parte del rol... ¿Esto los va a terminar afectando a ustedes? Porque la gente va a dejar de ir a comprar a ustedes para ir a comprar al supermercado. Pero claro que nos está afectando. Pero lo que pasa es que, por eso lo que le planteaba a nosotros a la subsecretaria, yo le traigo la boleta. Acá está mi boleta de cuánto pagué el aceite. Díganle al mayorista que traiga la boleta. Porque en esta cadena, que somos tres eslabones, hay uno que es muy pícaro y se está quedando con demasiada plata. Y no es la plata del almacenero, es la plata del consumidor. Y del consumidor más pobre. ¿Vos aceptás, por ejemplo, tarjeta alimentar? Yo acepto tarjeta alimentar, le doy fiado, acepto tarjeta de crédito, agarro puerto. Patacones, todo acepta. Obviamente. Y la gente que va con tarjeta alimentar, ¿le rinde o termina siendo muy poco? El que pasa es que cada vez el hecho de que la tarjeta alimentar, también la gente ahora tenga, hace tiempo, ¿cierto? Tuvo la posibilidad de retirar el dinero y ya no se utiliza tanto para alimentos o la gente la utiliza para lo que necesita. Cuando la tarjeta alimentar estaba solo condicionada para alimentos, uno veía que la gente tenía, y es más, muchos de nuestros comercios, sobre la tarjeta alimentar, le hacíamos un 10% de descuento adicional, sin importar lo que compre, como para darle una mano a estirarlo un poquito más, ¿cierto? Y los jubilados, los que van a comprar, que te van a comprar a vos, ¿qué te dicen? Los jubilados, así como lo reflejaba, recién escuchaba Marta, que es una clienta, es la realidad de la gente. O sea, el jubilado que hoy no tiene a su hijo o a su hija para que le dé una mano económicamente, el otro día estuve en la farmacia y el farmacéutico me dijo, Rolo, que le habían bajado las ventas. ¿A farmacia? Que se supone, los que estudiamos alguna vez economía sabemos que la demanda inelástica por antonomasia. Y yo le pregunté a que la gente no se enferme, lo que me dijo es, igual, ¿sabes qué pasa? El jubilado que tiene que tomar tres pastillas, toma una, chicha. Y eso que el PAMI volvió a cubrir los remedios, porque esto era lo que pasaba en el final de Macri, que como el PAMI no cubría buena parte de los remedios, habían caído también las ventas de medicamentos, la gente dejaba de tomar los medicamentos. Quiero sumar aquí a la conversación Horacio de Lozada, es sociólogo, es consultor. Horacio, ¿qué genera esto en las sociedades? Porque digo, estamos hablando de cosas que duelen puertas adentro. Bueno, buenas noches, Rolando, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa. Claro que sí, absolutamente. Es como vos decías bien, detrás de las estadísticas de tanto número, de tanta historia, está la experiencia de la tragedia de ser argentino en primera persona, en todos los testimonios que se recogen, que ustedes recogen. Y lo que dice acá el amigo de primera mano, cómo ve, cómo se desmigaja, está muy bueno lo que señala, la caja sigue siendo la misma, por obvias razones de la inflación, pero la cantidad de unidades cada vez es menor. Realmente estamos viviendo un momento muy complicado, Rolando, muy complicado. Y porque además el gobierno no sabe cómo romper la inercia esta, de que por más que ponga plata en los bolsillos de la gente, la plata se la devora la inflación. No la sabe romper, el observatorio social de la UCA de Salvia viene haciendo un relevamiento que ya lleva como 10 años, un dato muy importante, que es la proporción de población económicamente activa mayor de 18 años en la Argentina. Hace 10 años esa proporción era del 11%, Rolando, el 11% de la gente que trabaja era pobre. Hoy es 28.algo, casi 5. O sea, gente con laburo pobre. Absolutamente, con laburo en blanco. ¿Con laburo en blanco? Con laburo en blanco. Entonces, a ver, repetila, ¿hace cuánto era? 2012 a 2022, 10 años. Hace 10 años. 10 años. Se duplicó, se triplicó la cantidad de trabajadores en blanco pobres. Trabajadores en blanco pobres, así que ni pensar los trabajadores informales, las changas, esta es la realidad que está en una especie de bruma de silencio que no se sabe cuándo va a explotar o qué es lo que va a pasar con esto. ¿La gente explota en el mostrador cuando ve estas cosas? Obvio, la gente tiene mucha bronca porque la gente viene dispuesta... O sea, en principio, Rolo, el día 15 es fin de mes. ¿El día 15 es fin de mes? El día 15 es fin de mes. Es lo que decía el caballero. Uno, a través de la vidría del negocio, ve pasar a la gente que se va a trabajar con su mochila todos los días. El señor y la señora. Obvio que cuando cobran se dan el gusto de comprar un rico paquete de galletita o una mermelada o un postre para... ¿Es un paquete de galletita, es un lujo? Obvio que es un lujo. Obvio que es un lujo. Ahora, el día 15, uno se da cuenta cómo cambia la conducta de compra del cliente. Bueno, yo lo veo cuando voy al supermercado. Cuando voy al supermercado el día 15-20, arrancan las ofertas 2x1, 3x2, 2x3, el segundo al 80, y el supermercado está vacío. El tema... Nosotros sabemos que la caída de venta no es solamente en el comercio de proximidad, es también en el hipermercado, porque no dejo de pasar por un hipermercado y veo que la playa de estacionamiento está vacía, ¿cierto? O sea, cuando no hay plata, no hay plata. Cuando no hay plata, no hay plata para comprar el almacenero ni para el hipermercado. El día 15... ¿Y por qué esto va contra las leyes de la economía? Porque, digo, siguen subiendo los precios. ¿Cuál es el negocio? No lo sé quién hace el negocio. Evidentemente, lo que mencionabas vos al principio, la tasa de acumulación de algunos sectores es cierto que creció. Hay situaciones monopólicas que hace mucho tiempo no se atienden en la Argentina y debería haber encarado de alguna manera seria algún día. No sé, Rolando, ¿qué decirte? ¿Será que lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie? Como decía aquel viejo Apotengman. No sé qué decir. Nadie... O sea, se queman todos los manuales de la economía. Te acabo de decir recién... Porque bajan las ventas, no bajan los precios. Pero sí, Rolando, 10 años de esta medición, en 10 años nadie le encontró una vuelta al problema de la creación de pobreza. Pero, Rolando, a ver, si tenemos profesionales. En el último informe de la INDECA, en septiembre de este año, dijo que para no ser pobre, necesitas 120.000 pesos en lo que es Gran Buenos Aires. 120.000 pesos. Tenemos profesionales que ganan 110.000 pesos por mes con dedicación exclusiva. O sea, tenés profesionales recibidos con títulos universitarios que están por debajo de la línea de pobreza. El otro fenómeno que uno tiene que tener en cuenta es que no solo la gente deja de comer, sino que seguramente, como vos decís, al día 15 te empiezan a pedir fiados. El día 15 empieza la gente a evaluar. O sea, tal vez nosotros, como comercio de proximidad, ¿cierto? Vendemos con tarjeta de débito, ¿cierto? O con el QR o contado. El día 15 empezamos a ver que muchas familias empiezan a utilizar la tarjeta de crédito, que tal vez no era frecuente... Para comprar comida, la tarjeta de crédito. Pero no es solamente para comprarse comida, sino que capaz que vienen y llevan una yerba, un paquete de fideos y una mermelada y te dan la tarjeta de crédito. Y también está el cliente que faltan tres días para cobrar y te dice, no me aguantaste tres días. ¿Y cómo no lo vas a aguantar si es el cliente que te da a comer todo el aire? Pero así, esos... O sea, esa gente forma parte de otra categoría que vamos a hablar ahora, que es el universo de los endeudados. Porque la gente que se queda cinguita, esto es supervivencia cotidiana, antes se quedaban cinguita a fin de mes, pero ahora se quedan cinguita, como dice Fernando, se quedan en cinguita al día 15 y a partir de ahí echan mano de los mecanismos que tienen para endeudarse. Cuando es la tarjeta de crédito, si la lograron tener al día, la tarjeta de crédito. Si no es la libreta del almacenero y si tienen que comprar otra cosa, terminan pidiéndole plata a los prestamistas. Hasta las estadísticas de endeudados en la Argentina, de manera formal e informal, no dejan de crecer. Sueldos que no alcanzan, boom turístico, endeudarse para comer y récord en ventas en entradas para el mundial. Dos argentinas que conviven en el mismo país. ¿Sabes cuál fue el país que primero agotó las entradas? Argentina. La cantidad de países que más solicitaron entradas. En tercer lugar, y esto llama muchísimo la atención, Argentina. Se agotaron las entradas para ver a Argentina en los dos primeros partidos. Bueno, nuestras clases altas, la gente de mayor ingreso y patrimonio, representa un 5% de toda la población argentina. Y la clase media alta, verdadera, otro 15. Así que ahí tendríamos como 10 millones de personas y podrían ser los protagonistas de ese fenómeno, digamos. Otra de las cuestiones que entiendo yo que puede explicar ese fenómeno y ese contraste, ya que no se puede ahorrar de dedicar algún excedente cualquiera al consumo inmediato, al placer inmediato, ¿no? Como si hubiera una argentina que la padece y hubiera otros que al menos intentaran poder disfrutarla. ¿Estás endeudada? Sí, con la tarjeta porque ayuda a mi familia. Pago todo, todo, todo está al día, pero la tarjeta la voy liquidando ya hace... Desde el mes pasado a pagar un poco, nada más. ¿Cuánto debes de tarjeta? Estoy en 60.000. ¿Por qué te pones tan triste? Por la situación mía y por todos. Siempre salí adelante, había forma de salir adelante. Tengo un crédito en el banco donde cobro la jubilación. Por el crédito tanto no me preocupa. Me preocupa por la posibilidad de seguir comprando las cosas mínimas, imprescindibles. ¿Estás endeudada? No, no estoy endeudada porque tengo mucho cuidado con adquirir deudas, sobre todo con tarjeta por si como vienen los recargos. Me ha pasado en el pasado, sí, hace unos 8 o 9 años, sí, y por eso desde ahí todo lo que es tarjeta es como religioso, pagarlo puntual, sí, y lo que corresponde por las trampas que te ponen, que paga el mínimo. No, en esa no caigo más, porque los bancos trabajan para ellos, no para la gente. Las tasas son muy altas. Pasa que, bueno, son los que más dinero han hecho en este tiempo, con la gente más vulnerable, por así decirlo. ¿Estás endeudado? Sí, bastante. ¿Con quién estás endeudado? Con una empresa de luz, de servidor de luces de Sur, de Acción Azur, tarjetas de crédito, con financieras privadas. ¿Cuánto es tu deuda aproximadamente? Aproximadamente un millón, un millón doscientos mil pesos. Y la verdad que vienen estando en una evolución creciente, con una tasa de endeudamiento al alza preocupante. Son todas estrategias para poder cubrir lo faltante de no llegar a fin de mes, y encima en este contexto de tasas altísimas para financiarse, tanto sea formalmente vía tarjeta de crédito, o en el mercado informal de los créditos personales, es un problema que está empezando a tener una visibilidad que preocupa y mucho. ¿En tu entorno hay gente que está endeudada? Sí, yo soy terapeuta y tengo pacientes que vinieron, sobre todo después de la pandemia, con esas problemáticas, que además arrastran depresiones y demás, por lo que trae el tema del endeudamiento. ¿Cómo es para la mente humana despertarse todos los días sabiendo que tenés deudas y que no tenés forma de cancelarlas? Y aumento de la ansiedad y de la venta de ansiolíticos de los laboratorios. Entré con ataques de ansiedad, claramente, por las deudas, por no tener trabajo. Sufrí bastante. ¿Hace cuánto estás endeudada? Y casi tres, cuatro años. ¿Y para qué te ves endeudada? Con los impuestos, casi todos los impuestos los debía a todos. O sea, para mantener una casa, básicamente. Sí, básicamente, sí. Sí, para eso. ¿Cuánto tenías de deuda? Más de 500.000 pesos. ¿Cómo haces para despertarte todos los días debiendo a más de un millón de mangos? No lo pienso, no lo pienso. Y bueno, trato de ir pagando una, las otras las dejo durmiendo, cuando puedo pago la otra, la otra la duermo. Podés vivir, pero no pagar, porque el tema que te saca el sueño es no poder pagar. ¿Y vos como psicóloga qué ves en tus pacientes respecto a la economía? Depresión. Depresión y falta de proyecto y de esperanza en el futuro. Llega un punto en que la gente empieza a consumir ansiolíticos para calmar esa ansiedad. Porque el vivir así genera esta cuestión mental, ¿no? De no saber qué va a pasar, no saber qué pasar, te instala en la ansiedad constante. ¿Para qué te endeudaste? Y primero para vivir, para comer, para darle comer a los pibes. Y bueno, para vivir. ¿Pensás que hay mucha gente en tu situación? Sí. Sí, creo que no soy la excepción. ¿Es normal vivir así? No. No. Pero ¿sabés qué pasa? Estamos acostumbrados. Y ellos lo saben. ¿Te da miedo estar endeudado? No, no porque ya esto ya pasó... Esto ya pasó más de diez veces. La devalularon mucho, mucho la moneda. Y trato de estar más allá. ¿Cómo pensás que vas a estar económicamente de acá al año que viene? Luchándola como luchamos todos. La verdad, si tengo que ser sincera, cada vez peor. Se va a venir peor. En la medida que estos tipos sigan gobernando en la forma que están gobernando, no hay ninguna posibilidad de que sobrevivamos. Ya hay verdaderamente un consenso entre todos que vamos a estar perforando el techo del 100% de inflación para este año y un punto de partida muy alto para el que viene. Esto va a traer la consecuencia claramente de un desmigajarse de los sectores medios más vulnerables, del segmento más alto de ellos, hacia caer a una progresa estructural que lamentablemente vamos a ver seguir incrementándose. En los países desarrollados o con economías estables, es común que las clases medias estén endeudadas, que un alto porcentaje de sus ingresos vaya para pagar deudas. Alquiler y deudas y les queda poca guita, pero también es verdad que lo que se paga muchas veces son hipotecas porque están comprando una casa a 40 años o un auto o el leasing del auto o bienes durables. O sea, es común que la gente en el primer mundo tenga una buena porción de su sueldo comprometida por deudas mensuales, pero esas deudas que además arman su historia crediticia, etcétera, tienen que ver con inversiones modestas, pero inversiones al fin, consumos de largo plazo, se pide un préstamo para comprar un auto, para comprar una casa, se piden préstamos para otras cosas. El problema es que acá la gente en la Argentina está endeudada para alimentos, como contaba Fernando Sabores recién, llega el día 15 y empiezan a pagar con tarjeta y al final ya no pueden pagar con la tarjeta y le terminan pidiendo anotar en la libreta. Se endeudan con prestamistas privados, se endeudan con los bancos, los que pueden, los que tienen capacidad crediticia, se endeudan con cualquiera. ¿Y para qué se endeudan? Para cosas que son de supervivencia. No se endeudan para comprar un auto o un departamento, están endeudados para comprar alimento, para comprar ropa, para comprar comida. Esto es lo dramático, que es altísimo el porcentaje de endeudados y dentro de ese porcentaje de endeudados, es altísimo el porcentaje de gente que está endeudado para cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Hace ya más de cinco años, yo no lo podía creer, cuando sobre el final del macrismo, Daniel Arroyo, me dijo, ojo que el problema, la bomba interna es también la bomba de los endeudados. Daniel Arroyo, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches, Rolando. Acá la gente se endeuda porque no llega. Es diferente al modelo europeo, que se endeuda para acceder a bienes, básicamente a viviendas o autos. Acá la gente se endeuda porque no llega. Y hoy está el sistema formal y el sistema informal es todo uno. La persona tiene tarjeta de crédito, paga el mínimo, patea para adelante. El bolsillo del que sale la guita es el mismo. Claro, pero el sistema es, vos tenés tarjeta de crédito, paga el mínimo, patea para adelante, 110% de interés anual. Quedaste acogotado ahí, vas a la vuelta, vas a la esquina, vas al que vende droga y termina dando crédito, o a cualquier lado. ¿El narco te da crédito? No tengo duda que el que vende droga gana más que el que trabaja y tiene billetes. Y como tiene billetes termina dando crédito en el barrio. Y multiplica la guita. ¿Y quién le va a dejar de pagar a ese muchacho? No solo eso, sino que en algunos casos tenés sistemas de crédito diario. Yo voy, te doy el crédito a vos para que tenés una fiambrería, te doy el crédito para que compres la máquina de cortar fiambre en tu casa. ¿Cómo crédito diario? Crédito diario es, veo que todos los días es 10.000 pesos a las 6 de la tarde, paso y te cobro 1.500 pesos a día. Vos, Fernando, ¿sabes decir que sí? ¿Hay crédito diario? Sí, vienen con unos catálogos. Obviamente, para un comerciante, a veces reponer una herramienta de trabajo es altísimo, ¿no es cierto? Cualquier herramienta, una cortada de fiambre... Entran, te chorean la cortadora de fiambre y te pones a llorar. Entonces, vienen este tipo de personas con un catálogo y te dicen que, bueno, que tenés que pagar, como dice Daniel, 4.000 pesos por día. Lo que pasa es que esa heladera, en vez de 400, te costó un millón. Claro, crédito diario, yo la verdad que no lo escuché nunca. Y el caso de Fernando es el caso formal, pero después tenés el que tiene el kiosquito, que en realidad no es un kiosquito, es una ventanita en la casa y labura como puede y lo que puede y si no repone mercadería se queda sin laburo, con lo cual va a tomar un crédito para hacerse un poquito de plata para reponer la mercadería, para seguir laburando. No es un empresario, es alguien que tiene un kiosquito básico y lo que tenés para mí es mucho... Para mí el fenómeno hoy es el sobreendeudamiento, no es el endeudamiento, sino que uno se endeuda y se endeuda para pagar la deuda y se endeuda para pagar la deuda... Acá tenemos un perfil de lo que estamos hablando. Encuestas. ¿Cuál es tu situación en relación a la administración del dinero? Hay un 30%, 29,9% y dice no tengo deudas. El otro 70% tiene deudas. Deudas, pero las puedo pagar en el corto plazo. Tengo deudas, pero las puedo pagar en el largo plazo. Dejé de pagar algunas deudas por no poder hacer frente, casi un 9%, y un 10% tuve que encontrar más deudas para hacer frente a otras que ya tenía. Dejé pagar todas mis deudas. Esto es lo que decís vos, el sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento y un fenómeno... El 10% de la población. Sí, y que además la tasa de interés se fue al demonio, en el sentido que nadie sabe cuánto paga de tasa de interés. Pero que si vos me decías así, que me hacías la cuenta de la tasa de interés, ¿cómo era? Que como el Banco Central es un imbécil que pone un piso del 110% anual de intereses, básicamente, porque no es que pone un piso de intereses. Nuestro Banco Central es tal vez la institución más perversa de la Argentina y lo que tiene es una tasa de devaluación. Cuando vos no tenés demanda de dinero. Hoy es domingo, ¿no? Bien, hoy el imbécil del Banco Central, no del señor Pelle, que debe ser un buen profesional, el Banco Central es un idiota que hoy generó 17.400 millones de pesos nuevos. Y ayer sábado generó 17.400 millones de pesos. Pero el fin de semana pasado fue fin de semana largo. El fin de semana largo se consume riqueza, no se produce riqueza. Y generó 17.400 millones de pesos por día, en cuatro días, casi 80.000 palos. Cuando vos tenés un Banco Central que devalúa la moneda y una caterva de economistas progretudos diciendo todos los días que hay que poner plata en el bolsillo de la gente, la gente tiene plata y no tiene bienes. Porque lo que hay que poner son herramientas en las manos del pueblo, Roló. ¿Cuánto es la tasa de refinanciación de la tarjeta? ¿200 por ciento? ¿180 por ciento? ¿180 por ciento? ¿170 por ciento? O sea, si vos no pagás el mínimo, te vas a dar a los 50.000. ¿150 para arriba? ¿Cómo lo resistís? Arrancás en 110, lo que pasa es que te vas complicando, complicando, complicando y se te va haciendo una bola muy grande. Yo creo que acá hay un fenómeno de endeudamiento y un fenómeno de costo fijo. La gente tiene costo fijo muy alto. Arranca el mes teniendo que pagar lo que no tiene y gran parte de los argentinos arrancan de menos 10 el mes, todo eso que tenés ahí en esa línea de barra, con lo cual empiezan a pagar, llegan hasta donde llegan y se les complica. Y el otro fenómeno para mí complejo es el tema del alquiler. Mucha gente, además, que está alquilando, se le va complicando, vuelve con su familia, hace lo que puede. Ahora, en instantes, justo sacaste el tema. Tenemos un informe sobre que no hay piezas para alquilar en las villas por producto de la gente que se está cayendo del mapa y del monoambiente se va a alquilar a la villa. Y el caso particular de las villas de la Ciudad de Buenos Aires están cerca de centros. En general sigue migrando la gente a los grandes centros urbanos, con Urbano, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, porque todos entendemos que donde hay gente hay oportunidades. Si uno está en un lugar y hay gente, hago changa, la llevo, algo voy a hacer. Entonces sigue concentrándose y hoy una pieza con baño compartido sale de mucha plata realmente. Y además de un tema de garantías, mucha gente no tiene cómo mostrar que tiene ingresos, porque tiene trabajo en negro, porque hace changa, porque la lleva como puede, y termina alquilando una pieza con baño compartido. El otro fenómeno para mí también complejo es que va a ser mucha gente en la calle que reproduce la vivienda. O sea, familia en la calle que tiene, se llevó la cama, se llevó la mesita de luz, arma... En la ciudad de vuelta se ve... Cosa que no era así. Normalmente lo que había era gente suelta en la calle, complicada, con distintas situaciones. Es decir, gente que dejó de pagar la pensión... Bueno, a mí me parece que de todo esto, que es bien complejo, lo que nosotros necesitamos es resolver, para arrancar los costos fijos de la familia. O sea, acá hay un problema importante de gente que debe plata todo el tiempo permanentemente. ¿Y pero por qué cada intento de solución te lo devoran los aumentos? O sea, porque parece que cada parche inmediatamente te lo arrancan. A mí me parece que hay una cuestión estructural que hay que resolver más amplia y que hay que debatirla en serio. Ahora, lo primero de lo primero que tenemos que hacer es separar la canasta básica de alimentos y eso tiene que ser accesible. Y hay que regular. No es lo mismo comer que no comer. No es lo mismo la canasta básica que el resto. Todas las medias están fracasando. Bueno, pero yo creo que llegó un momento. Mi mirada... Me parece que Sergio Massa ha hecho algo realmente importante que es aumentar las reservas y estabilizar. Es decir, frenar el golpe de mercado. Esto es indudable. Si no tenemos reservas, no es indudable. Pero en el interil... Ahora, lo que necesitamos claramente es la canasta básica de alimentos, que son los alimentos que todos vamos a comprar en la almacena y en el supermercado. No pueden tener la misma regla que el resto. Hay que separarlos, sin lugar a dudas, y empezar a bajar y dejar esta espiralización a partir de ahí y después empezar a ver los ingresos. Nosotros tenemos... Seguramente el gobierno va a dar un bono ahora para la población en extremísima vulnerabilidad. Esto es lo que anunció Massa hoy. De indigencia, que claramente no llega a lo mínimo. Seguramente hay varios... Está bien, pero ahí te digo, hasta las experiencias, cada vez que hay un bono, cada vez que los formadores de precios perciben que hay plata, te aumentan los precios. Bueno, eso es... Si es viejo, paren un poco. Sí, lo que pasa es que hoy hay... Digo, la anónima, confesó ganancias de 250%. Yo creo que hay dos cosas que son datos, que no son debate. El primero es que la rentabilidad de las empresas de alimentos es altísima y a partir de la guerra está desproporcionada con cualquier cosa. Eso es un dato, no es un debate. Es evidente. Algo tenemos que hacer, por lo menos con la canasta básica. Y lo segundo es que realmente hay mucha gente que le está costando llegar para comer, le está costando pagar el alquiler, no está llegando a fin de mes. Y los que sí tienen un poquito de ahorro en la Argentina, la parejita que termina en el mes con 5.000, 7.000 pesos, 10.000 pesos que le sobran, los tiene que gastar rápidamente porque no le vale la plata por los pesos. Entonces tenés sobreconsumo, vas a ver un montón de lugares con consumo y un montón de gente con la nieta contra el vidrio. Eso, así es América Latina. Pero al mismo tiempo, las plazas turísticas, el 10% de la población, satura la centrada, agota la centrada mundial y se mueve los fines de semana largos. Mi opinión es que en general Latinoamérica Latina es, son países donde gobierna la derecha es más duro, gobierna el progresismo, hay algunos toques más interesantes, la mitad de la gente está afuera. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar en la Argentina. Y hoy lo que tenemos es consumo o sobreconsumo, claro, y sobreendeudamiento. Sobreendeudamiento de gente que no está accediendo a bienes durables, está llevándola como puede, de la manera que puede. Yo creo que de todo eso que hay que hacer, en mi opinión, un plan de estabilización y cambios profundos, lo primero de lo primero es separar la canasta básica del resto, porque estamos hablando de comer, de que lo básico que compramos todo tiene que ser accesible, si no, no hay manera. Sí, sí, sí. Yo tengo un desacuerdo tan profundo con la mirada de Daniel que como no soy diputado ni fui dos veces ministro, tengo menos tiempo de aire y bueno, no lo puedo plantear, digamos, con todo el tiempo. Ahora, si fuera tan buen negocio vender comida, ¿por qué los municipios no arman una SAPEM, sociedad estatal, sociedad con participación estatal mayoritaria y ponen un mercadito? Porque el problema es la falta de producción, Roló. Y porque no te encontrás un funcionario hablando seriamente de producción, Roló. ¿Se entiende? Grabois maneja la urbanización de la Argentina. Hoy yo quería venir y traer una maceta, una maceta, me dio vergüenza. Hubiera sido divertido, imagínese el público que acá traigo una maceta y digo que el tipo que maneja desde hace tres años la urbanización de la Argentina no puede urbanizar ni una maceta. ¿Está bien? ¿Cómo puede ser que aumenten los alquileres, la gente putea porque aumentan los alquileres y no aprovechás que un montón de gente gasta un montón de guita en alquileres para construir viviendas? Vos recién mostraste un cuadrito en donde decías que había un 20% de la población absolutamente sobreendeudado, un 80% entre los que no tenían ningún tipo de deuda que era el 30% y después si no me equivoco había un 20% y había un 10% o eran dos que no me acuerdo exactamente que era lo puedo pagar tranquilo a corto plazo o lo puedo pagar tranquilo a mediano plazo. Si yo te digo que en las Lomas de San Isidro no hay cloaca, en Parque del Eruar lo dije 70 veces en donde viven el Indio Solari de los Redonditos de Ricota, Hugo Moyano, Moria Kazán estrella de la casa no hay cloaca ¿a vos te parece que Moria Kazán el Indio Solari Hugo Moyano no pueden pagar en cuotas que una manada de pobres personas sin laburo que viven en Trujuy a 20 cuadras de Parque del Eruar le hagan las cloacas y no lo pueden pagar en 50 cuotas? Bueno, no lo estamos haciendo. No estamos poniendo cloaca en Machuiz no estamos poniendo cloaca en la Loma de San Isidro no estamos poniendo cloaca en Citibel no estamos poniendo cloaca en Parque del Eruar yo soy desarrollador de un barrio divino ecoamigable en el Delta hace 8 años que le pido a Edenor ¿me podés cobrar la instalación en cuotas? No. ¿Está bien? Y ahora vamos a vender televisores teléfonos y acondicionadores de aire ni el freón ni los compresores ni el cobre del evaporador ni el cobre del condensador ni el cobre de los motores del ventilador se hacen en la Argentina en 30 cuotas subsidiadas somos retardados mentales Roló porque no estamos discutiendo lo único que hay que discutir en la Argentina que es como ponés herramientas en las manos del pueblo que es productivo Bueno, porque es la cuestión de que todo se posterga porque en la Argentina hay un progretudismo que invadió al peronismo y lo puso boludo ¿entendés? El peronismo se boludizó se progretudizó se entiende es una mezcla de progresismo con pelotudez y no discute lo productivo el movimiento nacional justicialista dejó de ser la defensa Pero si lo productivo si lo productivo es la AEA o la UIA No, Roló No, no porque también hay una cuestión ideológica 4.500 barrios sin agua potable y clavar Pero vos fíjate que los factores productivos de la Argentina son los tipos que pierden durante el gobierno de Macri Arcor que integra la AEA pierden durante el gobierno de Macri facturan y ganan durante el gobierno de Alberto se llenan de plata y sueñan con que vuelva un gobierno de Macri Pero perdóname Emilio Pérsico ponga la fiduciaria Evita yo se lo estoy diciendo a él y al chino desde hace años ¿qué quiere? El que mire mi Twitter si quieren posteo ahora para, para la fotito en Plaza no en Plaza de Mayo en la Casa de Gobierno hace un mes diciéndole el chino por favor flaco armen la fiduciaria Evita urbanicen los barrios de verdad denle crédito a la gente de verdad ¿se entiende? de verdad generen laburo de 100 lucas por mes de verdad Argentina tiene que entender que tiene que permitirle candidatearse a personas que cuando vos periodista le digas ¿sabés cómo crear 5 millones de puestos de laburo? si te dicen si seguís el reportaje si no saben rajalos porque no tienen nada que hacer en un estudio yo me quería retomar y detener en lo social de los testimonios Rolando contundentes todos los testimonios la elocuencia de ese llanto de esa persona que se quiebra el sidencio piadoso que pone la periodista para respetar su dolor y como la psicóloga lo muestra ese dolor esas reverberaciones llegan al consultorio ¿verdad? vos sos de que hablás también de la implosión puertas adentro de la gente a mí me parece que en fenómeno primero hoy hay un fenómeno de implosión y que la violencia de 0 a 10 aumenta rápidamente vos vas caminando por la calle te chocás con alguien te has sacado terminás a los golpes a los tiros a los dos minutos el partidito del fútbol del domingo que debería ser en un barrio terminar con un par de cargadas termina a los tiros hay un fenómeno no de explosión en Argentina y yo creo que no por varias razones porque hay una gran red del Estado en términos de programas sociales porque hay una gran red comunitaria y porque la sociedad sabe cuanto peor peor que cuando se complica más la cosa se le complica del todo ahora sí es un fenómeno de implosión de mucha tensión de mucha dificultad y lo que decía la psicóloga simplemente es el reflejo de un mal vivir constante ¿por qué fracasó esta idea del diálogo con los factores de poder? el diálogo con los formadores de precios el diálogo con los factores de poder dialogamos dialogamos se dan vuelta y hacen lo que se le da la gana que es un problema de marco legal es un problema de decisión política es un problema de qué? no uno más y digo en Chile el gran conflicto social fue por el endeudamiento las características de Chile son distintas la gente se endeuda para estudiar distinto pero el último conflicto social fuerte de América Latina fue un conflicto de endeudado de gente que debe plata a mí me parece que el gobierno de Alberto Fernández hay que vivirlo en dos en la pandemia y la pospandemia la pandemia fue una realidad se trató de aguantar y de sostener la situación social y objetivamente la sostuvimos hoy es otra realidad yo creo que en esta otra realidad es que partí de la base que el nivel de rentabilidad que tienen las empresas de alimentos es extraordinario absolutamente extraordinario es recontra evidente y que hoy tenemos que tener otros mecanismos distintos de verdad para por lo menos que un conjunto de precios sean accesibles creo que hoy tiene que haber condiciones distintas a otro momento porque objetivamente el nivel de rentabilidad es muy alto y objetivamente la cantidad de gente que come mal porque para mí la otra cara de esto es la mala nutrición un chico que está comiendo fideos harina arroz polenta lo que se reclama permanentemente que pasa en los comedores es lo mismo pero esa era la realidad acuérdate cuando vos asumiste esa era la realidad del macrismo y estamos igual no te digo peor porque hay otro resort la tarjeta alimentaria hay instrumentos en términos prácticos hay un montón de gente que la pasa mal hay un montón de gente que la pasa mal y que la pasa mal de verdad y la tiene complicado y el empeoramiento de la calidad nutricional para los más chicos es un drama de verdad y va a ser un drama futuro exacto va a aprender mal en la escuela no va a poder seguir yo estoy haciendo hice en un momento un control de lo que es peso y talla un seguimiento de peso y talla si nosotros vamos a una generación de chicos petisos y obesos estamos en un problema grave objetivamente vean esto que tipo de deuda tenés y acá viene lo que yo le decía la diferencia entre el primer mundo y la realidad argentina créditos personales lo que vos siempre decís prestamita al barrio la gente que tenía un manguito para poder endeudarse lo pidió y ahora está pagando tasas gastos en alimentos si pedía el 23% de la gente se endeuda para morfar muchachos se endeudan para morfar en servicios bueno deudas impositivas mucha gente que le debe a la FIP sobre todo por el monotributo y eso es complejo porque la gente no se da cuenta y se le van los intereses claro una barbaridad digo esto sería para para una buena medida para que pueda hacer reseteo de los monotributistas muchachos pónganle un ojo a esto no le puedes ir a ir a perseguir al monotributista y castigarlo con el 3-4% mensual que te cobra la FIP ahora se va a votar la ley de monotributo productivo y claramente la demanda de muchos monotributistas y de otros también pero monotributistas es eso que en realidad se le disparó la deuda claro y se le hizo algo se le fue se le fue manejable entonces después ¿qué hace esa persona? pasa al negro sí pero después pero le queda la deuda le queda la deuda y hay un día que tiene un problema entonces hay un punto donde la FIP tiene que tomar nota de esto también modificación o mejora del hogar esto sí se puede considerar una inversión cambio de arreglo de vehículos indumentaria bueno cada uno sabrá lo que hace con la guita pero fijate las deudas expensas otra deuda esto es bien de clase media deuda por alquilar de un inmueble que le quedó pero acá está lo grave gran componente préstamos personales o gastos en alimentos y bebidas gente que se endeuda para morfar que es lo que vos ves tu libreta va es tal cual es tal cual lo están mostrando ahí pero lo que pasa es que mi padre decía que la necesidad tiene cara de hereje ¿no es cierto? o sea cuando la gente no tiene y no tiene entonces tiene que endeudarse o venir al almacén y bueno cuando no puede pagar capaz que no vuelve más cierto eso puede pasar que se meten con la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito sabemos que si no pudieron llegar al mes van a sacar al crédito si no van a poder pagar el otro mes más el crédito y es inevitable que la gente termine en una en una bola de nieve vean esta ¿cuándo crees que podés saldar la mayoría de tus deudas? más allá del próximo año la mayoría 25% entre los 6 meses o sea que se imaginan el 25% la cuarta parte se imaginan endeudados más allá del próximo año entre los 6 meses y el próximo año durante los próximos 3 meses durante los próximos 6 meses no tengo pensado saldar mi deuda 2% que está entregado y esto directamente ni saben este es el volumen del endeudamiento y ahí es donde uno dice bueno ¿cómo se interviene esto? porque los bancos siguen ganando y los bancos o sea entre los grandes ganadores del modelo de estos años que es un modelo que arranca que viene muchos años pero bueno están las alimenticias y los bancos las alimenticias durante los años del macrismo perdieron porque acordate que en los balances daba pérdida ahora han ganado fortuna bueno viejo alguien está ganando alguien está perdiendo y con los bancos lo mismo yo creo que hay que hacer un mecanismo para desendeudar y un mecanismo que limpia gran parte de la gente también si alguien tiene que ceder como dice la convocatoria porque no llaman a los bancos y dicen muchachos ganan prestándole al estado bobo para que imprima plata alguien que le diga muchachos basta porque siempre los bancos te chantajean con que si no viene el nuevo corralito quiebran los bancos y viene una catástrofe para no dar préstamos productivos porque andas a pedir un préstamo a un banco que te dicen no te piden un montón de requisitos vos trabajas contado contra culata de camión todo nosotros vamos al mayorista si no llevamos la plata no nos vende viene la empresa láctea si no está la plata no te baja la mercadería no tenemos otra forma de trabajar que contado no tenemos crédito pero los bancos ganan fortuna prestándole plata al estado bobo si no solo al estado bobo sino a mi me parece que hay una relación hoy entre los bancos y las financieras no bancarias muchos bancos han tomado y han comprado los mecanismos de tomar crédito ahora que los bancos también son dueños de los usureros me crees que hay un punto no del usurero del barrio no digo pero esas financieras que cobran tasa de usura los más formalizados entonces tener un sistema bien complejo donde vas por un lado vas por el otro te trabajas yo creo que el fenómeno es el recrédito y para mi gran parte de la gente no sabe a qué tasa está endeudada porque está viendo la cuota si puede pagar la cuota o no como tu crédito que ves como que puede pagar la cuota pero te lo patean para adelante y así entonces es muy difícil o piensan que se lo devora la inflación pero la verdad que a la hora de sacar el cálculo de inflación siempre te gana el banco esto es como la banca del casino ellos saben sacar mejor la cuota del deterioro de inflación mejor que vos más pobres no están pensando en la inflación sino en si pueden pagar la cuota o no tomé un crédito de tanto por mes de tanto hay que pagar por mes o de tanto por semana o de tanto por día y cada uno va viendo eso el fenómeno clave es que no alcanza la plata el fenómeno personales entidad financiera no bancaria esto es la prestamista personal hay una correlación alguien saca un préstamo personal porque lo puede sacar porque efectivamente está bancarizado tiene un trabajo formal cuando se le va complicando va a la entidad financiera no bancaria tenés muchos que te marcarían más de una cruz bueno y otro fenómeno que hay seguramente es que la gente que ya no puede tener cuenta corriente bancaria porque tiene todo embargado se va a las billeteras digitales bueno un fenómeno para mí con la billetera digitales que vos haces clic directamente y automáticamente tomaste deuda y se te complica más o sea que el que viene complicado directamente con un clic se termina complicando más podés sacar deuda no se lo uso podés sacar directamente endeudándote bueno es que el problema básico es que hay un montón de gente que no le alcanza la plata que no solo no le alcanza para comer sino que no le alcanza porque tiene costos fijos altos no es solo un fenómeno de la pobreza extrema es un fenómeno de los sectores medios es un fenómeno de los que alquilan no no y hay gente que no se quiere caer absolutamente porque es esto en definitiva esto que nosotros contamos del jubilado que se va a la casa se va a dormir sin comer es porque no quiere ir a pedir el tapa al comedor porque lo considero una indignidad así que van a decir los vecinos si me venden en la cola del comedor si pero fue tomando deuda y después terminó el comedor es un fenómeno un fenómeno para mí nuevo es que mucha gente que aún trabajando va al comedor yo siempre en mi cabeza tenía hay más trabajo menos gente en el comedor hay menos trabajo más gente en el comedor eso es lo que vos decías gente con laburo en blanco absolutamente que no llega a comer se rompió esa correlación que dice Daniel o el que hace changa sostenidamente esté en blanco o no pero labura de carpintero y labura efectivamente sostenidamente de carpintero no le alcanza termina haciendo el comedor los últimos días del mes depende el momento pero eso te marca gran parte de dificultad yo creo que así como hay que hacer un plan de estabilización y un debate grande que es un debate sobre cómo desendeudar a gran parte de los argentinos que están realmente muy complicados está bien pero alguien tiene que perder ahí sí bueno ¿quién va a perder? bueno hay un elemento clave es decir el desendeudar a los monotributistas es fácil es decir bueno la AFIP tiene que hacer una condonación o una moratoria de deuda hay que trabajar integralmente y objetivamente si una parte tan grande de la sociedad está endeudada quiere decir que el problema es el sistema claro si hay 10 personas con deuda son 10 que se les ocurrió está bien pero ahí hay quien gana quien pierde pero por eso yo creo que hay que rearmar el sistema y pensar seriamente un rol con los bancos mi opinión es que cuando el problema es de muchos hay un problema en la política pública no es la gente mala que no quiere pagar no o no es si hay 10 personas endeudadas en la Argentina quiere decir que son gente que no lo pensó bien no lo laburó se le fue ahora si el grueso está endeudado el problema es más central y requiere de otras políticas públicas es un problema sistémico o político bueno los problemas sistémicos o políticos se resuelven con otras políticas públicas y con decisiones que afectan al conjunto para mi ese es el momento yo creo que en la pandemia no era posible hacer esto hoy si en mi opinión tenemos que tener soluciones creativas distintas distintas a lo que se ha hecho las empresas que tienen soluciones pueden pasar por un parlamento donde la oposición dice bueno es para que si el gobierno ya está de salida le está yendo mal dejemos lo que se estrellen hay que pasarlo mi opinión incluso es que el parlamento va a tener un rol más importante en los próximos años en la Argentina independientemente de quien gobierne objetivamente va a ser así y va nadie va a tener el 70% de los votos en nuestro país y la fragmentación es un hecho en América Latina de distintos espacios el parlamento va a tener un rol importante y ese rol es resolver problemas de vida cotidiana pero este fracaso del peronismo progresismo redistribucionismo no abre la puerta a la derecha yo creo que la extrema derecha tenés a Bolsonaro acá al lado primero yo siempre que no está derrotado yo estaba convencido que a Bolsonaro le iba a ir bien en las elecciones porque veía el proceso de baja de la inflación en el último tiempo y para mí era un fenómeno importante mi opinión es que la extrema derecha crece no por sus propuestas sino por su diagnóstico la idea de la casta de que la política no funciona que la cosa está mal efectivamente está mal lo mismo lo mismo el modelo europeo cuando los italianos hablan de Bruselas y de los burócratas de Bruselas y del problema de la Unión Europea están contando problemas reales como están contando acá de ahí y vos tenés a cabo Bolsonaro que tiene tres meses de deflación a eso voy a eso voy ahora la extrema derecha en la Argentina tiene un diagnóstico en términos de que las cosas van mal que hay mucha gente que la pasa mal que la política es gran parte del problema claramente de ahí a vender bebés a vender órganos y a propuestas más alocadas yo creo que eso propuestas que van a llevar a un combate social muy fuerte o sea que querer abolir una cantidad de cosas desde sindicales a ley laboral le va a generar conflictividad claramente ahora está quebrada la relación de la sociedad con la política la sociedad no le cree a la política porque ve que debate temas que no tienen que ver con lo cotidiano ni está en lo diario que es el almacén del supermercado los problemas cotidianos y para mí los dos lugares donde agarrarse que tenía la sociedad antes de la pandemia también entraron en crisis la escuela la idea en un barrio es que la escuela es un buen lugar que si los chicos van a estar en la escuela va por ahí eso se puso en duda en la pandemia y el otro yo veía un fenómeno más de religiosidad espiritualidad de gente que tiene el mundo católico evangélico budista del yoga iba por ese lado hoy se desacomodó de eso se generó un vacío grande y está quebrada la relación de la sociedad con la política los que tenemos que reconstruirlo somos los que participamos en la política empezando en mi opinión por el parlamento que ahí hay que construir consenso porque la sociedad está muy cansada de todo ¿qué porcentaje de tu ingreso representan las deudas que tenés? acá está menos del 20% de mi suelto entre el 20% y el 30% entre el 30% y el 41% y acá digo este es el preocupante estos dos entre el 51% y el 60% y entre el 61% y el 70% más del 70% y vos estabas hablando sumado estamos en un 30% de gente que tiene deudas que representan más del 50% de sus ingresos y esto bueno directamente caídos no percibo ningún ingreso dejaron de pagar las deudas no y un fenómeno para mí el sector formal como en el caso de los empleos municipales por ejemplo es cuando el crédito lo toman con una mutual o con una institución que directamente le saca el sueldo claro el código de descuento bueno el código de descuento es vos arrancás y metés la tarjeta y tenés lo que tenés nada más y además básicamente es el crédito el que otorga el crédito es el de menor riesgo posible porque te lo están sacando del sueldo directamente no hay una gran estructura para trabajar detrás ese fenómeno para mí también es importante porque no solo hay un fenómeno de endeudamiento del sector informal del sector formal hay un endeudamiento importante y esa persona que con su sueldo con el código de descuento vio que no le alcanzaba va a ir a tomar crédito a otro lado para tapar eso para llegar para tratar de encontrar la vuelta claramente para mí tenemos que armar un esquema realmente bien distinto y desendeudar les agradezco mucho que hayan venido y ahora otra postal del deterioro social tiene que ver con la caída en el nivel de vivienda ya sabemos el déficit de vivienda que hay en la Argentina lo hemos hablado mil veces aquí en GPS pero una de las cosas que se empieza a ver ahora es que así como hay gente que deja de cenar y se va a dormir tomando mate y galletita a otra escala empieza a haber gente que deja los departamentos y se va a vivir a las villas deja de alquilar en un lugar un poquito más formal aunque sea una pieza una pensión y termina yendo a alquilar piezas en las villas tanto es así que hoy por hoy si uno anda por las principales villas de la ciudad de Buenos Aires no va a encontrar lugar para alquilar señor la consulta para alquilar para alquilar alquilar ah no se la vejo sin que preguntarnos bueno gracias gracias estamos averiguando si usted conoce alguna habitación la gira yo estaría aquí lo tomando ¿la gira? ¿cuánto está la gira? según es para nosotros no según el tamaño que encontré si tiene cocina con cocina y baño privado y debe estar entre 10 entre 15 y 20 ¿sí? y por allá al fondo ¿verdad? debe haber hay que ir preguntando vamos a ir preguntando gracias vamos a ir Bueno, gracias. Ahí, gracias. Todo derecho hay un león. En este lado. No, aquí es de Salón, Isabela. Salón. Gracias. Para alquilar. Mira, donde veas cartelitos es ahí. Donde no veas ni un cartel es... Es que ya recorrimos todo en un... Sabés que está fondo. Sí. Sí. Acá también sabían poner, pero están llenos. ¿Y para que no nos maten? ¿Tiene idea los precios? Para que no nos maten. 15, 20, 20... Según. ¿Según el tamaño? Según la pieza. 15, 20, 25... Hola. ¿Qué tal? ¿Isabel? Sí. Estamos buscando para alquilar. No tengo ni pieza libre. Nada. Nada, chao. Gracias. 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 ¿Para alquilar? ¿Tienes idea? Nada. Es muy difícil conseguir alquiler por este lado. Bueno. Dale. Gracias, mi amor. Gracias. Dale. ¿Estamos buscando para alquilar? ¿Estamos buscando para alquilar? Eh, a ver, ¿por dónde alquilar acá? El de allá, me parece, porque hay muchos alquileres. ¿Viste? Venimos, venimos, venimos a estar preguntando. Pero para adentro se metieron. Esta cuadra. No, para adentro. No, para adentro. ¿El pasillo que sigue? Sí. Sí. ¿Se tiene más o menos los precios? Para adentro. Ah, para alquilar. Y acá se está alquilando, eh, 12 y 15. ¿12 y 15? Sí. Con luz, todo. Sí, con luz, todo perfecto. Todo está bien, todo bien. No, escucha. Para alquilar la habitación. No tengo nada, pa. Nada. Nada. Estoy ocupado. Por aquí. Por aquí. La verdad es que la señora, pero no está. No sé si tendrá también. Hola. Gracias. Estamos buscando algo para girar. La habitación. Una pieza. Nada. Por acá no se ve. ¿Y crees que lo sabés? Depende. Esta habitación con vallos privados, cocinas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 20 y 15. Y para... Pero si esperas, generalmente viene de pierna. ¿Nueve de dando? Sí. Yo, por ejemplo, no pido esto. Solamente el mes. Sí. Solamente el mes, el mes, el mes y el mes. Y listo. ¿Y usted no tiene nada? No, por el momento no tiene nada. Hola. ¿Susy? Igual. ¿Sí? ¿Cómo está lo para girar? No, usted no paga. Una piecita. Nada. Ni una. Media. Ni una. Ja, 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 ja. Bueno, vamos a preguntar ahí. Ahí está. Por favor. Me abrazo. Para darme cuenta. Gracias. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Por acá. Estamos recorriendo ya hace una hora y media. Y los precios tienen vida más o menos. No sé. Hay unos que lo alquilan por ocho, nueve. No sé. Cada uno tiene su negocio. Su negocio. Estamos buscando para alquilar alguna pieza. No. No. Es imposible en este momento encontrar piezas. Ya recorrimos casi todo el barrio. ¿Ahí tiene? Sí. Ahí está. ¿No tiene nadie? ¿Estamos buscando? No. ¿Ustedes que son de acá lo consiguen? De acá, sí. Es así. Esto es la Villa 31 y el panorama más o menos también es en la Villa 1114. ¿Por qué? Porque la cuenta que hacen los que no llegan o los que en algún momento tenían un alquiler en un departamento con un contrato de alquiler, claro, te lo indexan anualmente y la indexación en el último mes para los que tuvieron que renovar fue del 80%. Vos te venías pagando 10 lucas y tenías que pagar 18 y claro, te rompieron el presupuesto. Y por supuesto, no hay alquileres de 10 lucas, digo, para hacer una cuenta clara de la proporción. Y entonces mucha gente empieza a ir a las villas. ¿Y en las villas por qué? Porque está bien, te cobran. La relación por metro cuadrado es más cara que lo que se paga en un departamento formal. Pero ahí no pagan luz porque la luz viene incluida. Bueno, gas tiene que tener gas de garrafa y después hay una cantidad de servicios que ya no tienen. Pero termina siendo más barato. ¿Me lo explicás, Cinti? El país creció, éramos 25 millones de argentinos que jugamos el Mundial 78, tiempo de la dictadura. Ahora somos el doble. Somos casi el doble. ¿Vos viste que se construye el doble de país? No. No, listo, ya está la explicación. Ahora, cuando la persona va a pedir una pieza en alquiler, ¿qué va buscando? ¿Expropiar o pagar? Pagar. Pagar un lugar donde vivir. Bueno, estamos en una situación de tanta estupidez. Yo sé que vos tenés ganas de ver en esto algo serio, siniestro de verdad. Y yo digo que no, que es pura estupidez. Y no nos ponemos de acuerdo porque sos periodista de investigación y querés encontrar algo grave. Y yo te digo, no, vas a encontrar un idiota a cargo de algo que no tiene que estar. No hay más. Si vos tenés 3 millones de familias que recorres el Espinera y 3 millones de familias que están alquilando. Tenés una demanda. Tenés desocupado. Tenés una demanda. Sí, tenés desocupado. Tenés ahorro a mansalva tanto que el único que lo toma es el Banco Central. ¿No se te ocurre dárselo a la crema de la población que tiene capacidad de pago para construir algo? Bien, si sí, podés ser ministro. Porque el ministro no lo sabe hacer. Yo sé que es asqueroso lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Pero es lo que pasa. Lo interesante, y esto es lo que quiero decir, es que es un estado de cosas. No es culpa de Ferraresi. El nivel de imbecilidad del Estado argentino ya tiene mucho tiempo. Esto le pasó a Kicillof, que crees que es keynesiano, pero dejó 300.000 cuadras sin pavimentar en el segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Pero yo te diría que es la misma realidad que hay en Brasil, donde no hay problema de inflación. Vino Eduardo Bolsonaro y contó que le dieron a todos los tipos que eran ocupas el título de propiedad. Eduardo Bolsonaro es de derecha de verdad. Es de derecha. No es de juntos. Es Eduardo Bolsonaro, ¿está bien? Es de derecha. El hijo. Es el hijo de Bolsonaro. Es de derecha de verdad. De derecha a derecha. Bueno, la derecha está más lúcida que la izquierda. Es ridículo, Roló. Lo que tenemos que dejar es de discutir qué pasa para discutir qué hacer. Lo que hay que hacer es un fideicomiso de urbanización social al costo en cada barrio humilde de la Argentina, porque la gente que vive en los barrios humildes y gente trabajadora, en la enorme mayoría no son narcos, no son vagos, no son pungas. Son gente de laburo, que le tiene que dar un crédito de la guita necesaria para prosperar. Y donde te quedaste sin barrio, porque ya no entran los ascensos... Está bien, pero el sistema bancario no está preparado en la Argentina para dar esos créditos. ¿Pero qué no va a estar preparado si tenés el... No los dan. Pero perdóname, yo voy a trabajar, te juro, absolutamente a Don Orem, al banco hipotecario. Ese plancito divino, el Procrear, que alguna vez tuve el orgullo de colaborar con que exista. Porque el que le explicó a Boudou y a Bocio, che, mirá que hay millones de personas con ganas de pagar una cuota. El problema del pueblo argentino no es pagar la casa, es no poderla pagar. Como lo que no se construye no lo puede pagar, lo que tenés que hacer es financiar la construcción. Está bien, pero mirá los créditos UBA, que eran una buena herramienta, y ahora buena parte de la gente que lo paga está a la puteada porque es lo que tiene pagado. No, están a las puteadas por la inflación. ¿En un contexto inflacionario? Están a las puteadas por la inflación, ¿y por qué? Porque el crédito UBA, gran error del gobierno anterior, que escuchó como todo. El que te escucha con una oreja y no con las dos, cagaste. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Simple y sencillamente todo el financiamiento fue al consumo de lo construido y no a construir. No se hizo... Para viviendas construidas. Exacto. Fue a la demanda y no a financiar la oferta, porque no tenemos un modelo productivo. Vuelvo a lo mismo. El peronismo se puso progretudo. Imaginate el centro. Si el peronismo se pone progretudo, el centro no es un inútil. ¿Está bien? Y terminó. Y la derecha en la Argentina no existe porque la verdad que los liberales de la Argentina no son la derecha, no son recalcitrantes, no son matagentes. Son una cosa divertida que no sabemos si será o no qué. ¿Por qué? Lo que te digo es, vos hoy tenés millones de familias... Yo digo, ¿cuántos camarógrafos que laburan en la tele ganan menos de 80, 90, 100 lucas por mes? Ninguno. No hay. Levanten la mano en todos los estudios los camarógrafos que en los últimos ocho años se compraron una vivienda a crédito en términos de producirla. No existe porque el precio está... Por ahí dos. Puede haber dos que de casualidad... Dos. Tenían un lote y pudieron... Dos. Ahora resulta que todos... ¿Sabés cuántos docentes, trabajadores de la salud, trabajadores de la seguridad hay en la Argentina cobrando en blanco todos los meses un salario? Más de dos palos. ¿Está bien? Por estadística un palo alquila y 300 mil quisieran mudarse. No los podemos aprovechar. Vamos a la realidad de un barrio. Gastón Reyes es presidente de la cooperativa Construir en Aldobonzi, La Matanza. ¿Qué pasa con las viviendas ustedes? ¿Cómo hace para construir una casa? Buenas, ¿qué tal Rolando? ¿Cómo van? Saludo primero que nada a todas las madres en su vida. Así que bueno, nosotros nos organizamos como cooperativa y la verdad es que la cuestión de construir una casa o no tiene que estar en manos de una política pública, ¿no? La política pública, fundamentalmente, nosotros laburamos en los barrios populares. ¿Pero cómo hacen para construir? Primero que nada, la organización y la demanda. O sea, detectan la gente que necesita casa. Nosotros venimos organizándonos fundamentalmente a través de la mesa de barrios populares. Esto se viene construyendo, fundamentalmente lo que hacemos son laburos de lo que se le llama integración urbana de los barrios populares. Esto es acceso a los servicios básicos, ¿no? Entonces, a través de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que depende de desarrollo social, se vino laburando todo un proceso muy de hormiguita y muy desde abajo, desde los barrios populares, en donde a través de primero un relevamiento... Eso, primero el barrio dice que es lo que necesitan. Claro, primero un relevamiento... Van y piden al Estado. El Estado les dice, bueno, acá está la guita. Sí, primero un relevamiento porque el desconocimiento de la cantidad de barrios que había en la Argentina era algo que no permitía que haya ni siquiera estas obras que no son una planificación o un ordenamiento o algo que permita una mejora, sino que es correr detrás del problema que ya existe, ¿no? Sí, sí. Entonces, en los barrios populares, hasta el 2016, desde el 2016 se empezó a hacer un relevamiento... Sí, el RENAVAP. Exactamente. Este relevamiento permitió que en el año 2018 se pueda votar una ley, que es la ley de regularización dominial, que nosotros le llamamos la Ley de Barrios Populares, que fue llevada adelante por las organizaciones sociales, por la iglesia, fundamentalmente... Sí, sí, sí. Que se votó por unanimidad. Exacto. Y la organización... Pero y ahora, por ejemplo, para hacer una mejora en tu barrio... Sí. ...esto, ¿les dan la plata y ustedes lo hacen? No, se arma el proyecto. Sí. ¿Sí? Primero, la organización del territorio. Desde ahí se empiezan a hacer diferentes tipos de estudios, de factibilidad, a ver si se puede hacer, si no se puede hacer, si existen las condiciones, ¿no? Desde ahí la organización del territorio, desde ahí se arma el proyecto. Y bueno, y ahí, fundamentalmente, lo que se intenta hacer es conectar a los servicios básicos. Entonces, desde ahí... ¿Qué tipo de cosas hacen? ¿Cloaca, por ejemplo? ¿Cloaca, agua potable, en el lugar que se pueda, alguna plaza, algún salón de usos múltiples, cuestiones, veredas? La mayoría, bueno, el 68% de los barrios populares no accede al agua potable. El 89% no accede, digamos, al agua potable, perdón. El 68% a la luz eléctrica y así. Todo... El 99% casi no accede a la cloaca. Entonces, todos estos laburos que se vienen haciendo se van apoyando, primero, en visibilizar. Vos, para atacar un problema, primero lo tenés que saber cuál es. Después de ahí, empezar a organizar cómo lo vas a hacer. A través de esta ley, que justamente, una de las cosas que me interesa poder marcar acá, es que la semana pasada, hace poquito, ya se estuvo charlando sobre... Digo, la semana pasada, fue el miércoles, ¿no? Se estuvo votando en el Congreso, a través de diputados, la ley de barrios populares, que se votó con unanimidad, que se entiende, que es una política, que... Pero, eso ustedes lo hacen con plata del Estado. Nosotros lo hacemos con plata del Estado. No hay un préstamo para que se organicen. No hay eso. Eso es lo que decís vos. Pero, a ver... ¿Puedo poner un orden de magnitud importante? Poner en valor, cada uno de los barrios populares tiene un costo, claro como el agua. Desde hace 25 años a hoy, siempre el mismo, de 5.000 dólares, para ponerle 5 servicios, 1.000 si tenés que cancelar el suelo, 1.000 si lo tenés que administrar. A grandes rasgos, con un millón y medio de mangos, que son 5.000 dólares reales, un poquitito más, por familia, si a cada familia le dieran todos los servicios... Porque yo entiendo lo que... ¿Vos sos funcionario hoy en día? No, no. Bien. Si vos sos un funcionario... Sí, albañil. ¿Cómo? Albañil se dice. Albañil. Genial. De la cooperativa... Cooperativa Construir. Digo, sos alguien de laburo. ¿Vos tenés una duda de que si haces una cloaca el agua corre? No. Si haces una cloaca, anda. Si haces una instalación de agua, anda. Si haces un asfalto, anda. Si haces una casa, tenés una casa. No tienen una duda los laburantes. No tienen una duda. ¿Qué es lo que no tienen? Un crédito. Si cada familia, simple y sencillamente, recibiera a crédito un millón y medio de pesos, cada familia y en cada barrio donde el 70% levantan la mano y dicen, mira, estamos todos de acuerdo. Como hay obras que son comunes y no está de acuerdo la mayoría, no le podés imponer nada. Pero en la mitad de los barrios, por lo menos, con lo cual generas una corriente de laburo, más de la mitad te van a decir, sí, sí, flaco, poneme los servicios. La gente no es enemiga de pagar el gas. Es mucho más caro pagar la garrafa que pagar el gas. Es mucho más caro que se te incendie tu casa que pagar la luz. ¿Se entiende? Supongo que la gente que vive en tu barrio no tiene ningún tipo de acceso a préstamos. Totalmente. No, no. Primero no. Primero que no tenés acceso ni a que te... Primero que no hay laburo, por eso también otra de las cosas, ¿no? Más allá de la ley de barrios populares y de todas estas cosas que se van viendo. O sea, trabajar, trabajamos todos. El tema es que trabajamos sin derecho muchas veces. Por eso también, nosotros, siempre le explico a los compañeros que se van sumando, nosotros no hay que armar una cooperativa porque la verdad que queríamos una superación del capitalismo ni nada, ¿eh? Porque no hay laburo. La única forma de conseguir una obra, digamos, para mejorar nuestro propio barrio es armar algún marquito legal, chiquito, aunque sea. Y ustedes laburan en tu barrio. Claro, no, sí, en mi barrio y en diferentes partes. La cooperativa nuestra es bastante... Aparte, nosotros estamos dentro del movimiento de trabajadores excluidos, ¿no? Que es quien nos acompaña también a poder llevar esto adelante. Y las obras que se vienen haciendo en los barrios a través de esta ley, lo que hace es que la misma gente de la comunidad pueda hacer esas obras. Porque la ley dice que el 25% de la obra tiene que ser... ¿Puedo agregar algo, Rolo? Entonces, eso alimenta la economía, la economía interna del propio territorio, la doña que vende cigarro en almacén. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Rolo, la Secretaría de Integración Socio-Urbana dirige un fideicomiso que se llama FISU, Fideicomiso de Integración Socio-Urbana, que hoy tiene 80 mil millones de pesos en el banco en plazo fijo, generando un 100% de tasa anual. ¿Está? Lo maneja Juan Grabois, el que yo digo que no sabe urbanizar ni una maceta. No es una joda. Parece una joda. O sea, la plata está. Lo cuento de una... Pero, ¿cómo no va a haber plata si el Banco Central está lleno de guita? Inventan guita todos los días. En lugar de inventar guita y cobrar impuesto, ¿por qué no le dan a ellos todas las herramientas necesarias para laburar 8 horas por día, ganar un oficial 120 lucas por mes? ¿Un medio oficial 100 lucas por mes? ¿Un ayudante 80 lucas por mes y ser felices? Mirá, en realidad, en lo que es la cooperativa, siempre existe lo que es el salario social complementario, que es de donde se parte. Y, en todo caso, desde ahí, lo que se respeta es la tabla UOCRA. Pero al final del mes, ¿cuánto termina ganando? Y un albañil debe estar... Un oficial debe estar sacando 85, 90 lucas. ¿Sí? Que laburando 8 horas... Sin aporte, sin obra social, sin nada. Y eso es medio ambiguo, porque el sistema normativo está hecho para que el empresario... ¿No? Para el empresariado, ¿no? Para el cooperativismo. Por eso te digo. Entonces, tenemos que inventar algunas cosas. Y una cuestión que tienes que ver sobre el fideicomiso, el fideicomiso se maneja por lo que yo... Por lo que venimos viendo y charlando. Porque una cosa muy importante tiene que ver con las obras de integración urbana. Primero, que esas obras son... Es el mismo territorio el que va viendo el avance. El que va... A nosotros nos cuentan muchísimo las costillas. Todo el tiempo no es lo mismo una empresa que una cooperativa. Entonces, las certificaciones... Claro. Intervienen las universidades, ¿no? Sí. En la certificación de eso. Y el fideicomiso se maneja entre entes, digamos, bastante amplios. Desde la secretaria, desde la SISU, desde... Sí, hay mucha burocracia, digamos. No, y Ministerio de Economía, y todos funcionarios. No lo maneja Juan Grabois. Eso, Juan Grabois no es funcionario. No, no, lo maneja Fernanda Miño. Yo te juro que lo maneja Juan, que no sabe urbanizar ni una maceta, con el cual hablé hace muchísimo tiempo. Lo tuve que ir a ver hasta San Martín de los Andes, porque lo habían nombrado Papa Francisco. Entonces, vos para ir a hablar con Grabois, tenías que manejar 1.800 kilómetros. Si no tenías pasaje en avión gratis, yo no lo tenía. No tienen idea de cómo hacer las cosas. Lo siguen discutiendo. Si en un barrio popular hay que hacer la calle o no. Hay que discutir en un barrio que existe. Que ya es barrio. Que ya se dijo que es barrio. Que hay una ley votada por unanimidad que se dijo que es barrio. Hay que discutir si hay que hacer una calle. Hay que discutir si hay que poner cloaca. Hay que discutir el agua potable y el gas, la iluminación pública y la electricidad. No, Barón. Hay que hacerlo. Hay que darle todos los recursos necesarios. Todos. Poner en marcha un país en donde hay por lo menos 5 millones de personas que tienen que tener el mes que viene un laburo, claro, de algo. ¿Vos estás viendo en tu barrio que viene gente de clase media? ¿Se está cayendo del mapa y se van a vivir? Mira, la particularidad que tiene mi barrio es que es un barrio muy chiquito. Es un asentamiento que tiene 60 años por lo menos. Pero sí a través de organizarnos en cooperativa lo que podemos hacer es laburar en diferentes barrios de La Matanza. En donde más laburo tenemos es en la parte de Virrey del Pino. Ya kilómetro 35 o González Catán, en donde más se ve eso. En donde cada vez hay más gente, claramente, y sobre todo después de la pandemia, que no tuvo otra posibilidad de seguir alquilando. Un poco lo que se venía charlando y terminó, digamos, estando en un lugar sin ningún tipo de servicio, sin accesibilidad a una escuela, ni todo lo que se merece un trabajador para tener un hábitat y una vida digna. Entonces, en relación a eso, lo que yo decía recién es, nosotros para pensar en qué es lo que hay que hacer en un territorio, primero hay que escuchar a los vecinos y a la vecina. Porque a veces en épocas de elecciones también se hacen un asfalto y cositas lindas para las cámaras. En realidad, lo que pasa es que en La Matanza, por ejemplo, el 98%, no estamos hablando de niveles nacionales, estamos hablando que no se accede a la cloaca, que no tenemos agua, y no estoy hablando de La Matanza por algo particular, ni partidario, ni nada. Es lo que pasa a nivel nacional. Los números están en eso. Y estamos corriendo detrás de la pelota, que ya está fuera de la cancha. Entonces, es importante que la organización, digamos, de los vecinos en el territorio sea la que comanda eso, porque muchas veces se hacen proyectos atrás de una computadora, adentro de un, no sé, en un escritorio. Sí, claro. Detrás de un escritorio, y lo que pasa es eso, la integración sociurbana a través de los vecinos es lo que permite que las obras sean eficientes. Y si no han parado, porque son los vecinos que conocen el lugar, sí. Rolo, cuando fue la crisis del 2001, yo vivía en Abasto y veía miles y miles y miles de trabajadores informales que venían todos los días, se paraban en la puerta de mi casa, digamos, con el acopio de materiales para reciclar. Me dolía mucho, está bien, me hacía, nada, me hacía ocuparme del tema y empecé a laburar lo que eran políticas de creación de empleo, cuáles eran los recursos institucionales que el Estado tenía para crear trabajo. Un día, en una cena, conozco a una gran dirigente de la zona que él nombraba recién, una mina que históricamente hizo un trabajo social muy importante, Lili Galeano, creo que te la presenté, de un barrio llamado Nicole, que era por un cardenal o algo así, pero lo llamaba... Ni colectivo ni colegio, ¿sí? Y Lili me sacó a pasear, ahora está mirando, justo, recién me manda un mensajito, beso grande, Lilucha. Me sacó a pasear por todos esos barrios, ¿sí? Yo hace 15 años recorrí la Matanza de Caguarrabo, porque además mi vieja era directora de la escuela del kilómetro 28, o sea, lo conozco, ¿sí? Hace 25 años que lo único que necesita la gente de la Matanza en donde hay casi 200 villas, es crédito para construir las casas donde merecen vivir. Y el PJ, que desde 1983 maneja la Matanza, tiene que reflexionar porque ni Federico Russo, ni Balestrini, ni Fernando Espinosa, ni Verónica Magario, ni Fernando Espinosa de nuevo, pudieron conseguirle en un país donde sobra guita y falta proyecto, crédito a los vecinos. Lo único que necesitan los vecinos de casi 200 asentamientos de la Matanza, más los docentes que alquilan en Ramos Mejía, Roló, es crédito y laburo. Él tiene que laburar, nada más que laburar. Porque además no sirve eso, porque estamos hablando de un aspecto, hay un aspecto mucho más dramático que es el de las tomas. Esta semana, la Matanza, peleas entre el barrio, un barrio que se llama en la zona de Ciudad Evita, Barrio 22 de Enero, ¿por qué? Porque se les está instalando un barrio, fíjate esto, el sindicato de trabajadores, el personal de la AFIP, tiene un lote, digamos, para construir un barrio. Le intrusaron el barrio, le armaron un barrio que se llama primero de noviembre, lo sacan, se van, le dejan un merendero, van, vienen, esto es la Matanza. Esta semana, tiene que distraer la policía cantidad de efectivo para tener ahí una guardia permanente. En Los Hornos, notas de esta semana que les estoy contando también. En Los Hornos, el Partido de la Plata, otra vez, esta semana, una protesta de vecino de un barrio que está construyéndose con plata del Procrear, porque, por una torpeza, que también les conté acá, el club de planeadores de Los Hornos, hubo una desavenencia, y entonces, Bernie desalojó con la policía de la provincia, desalojó todo el club de planeadores. Se lo entregó, como en un territorio federal, se lo entregó a Sabina Frederick, que era en aquel momento la que tenía que custodiar. No se entiende bien por qué la gendarmería, que en aquel momento mandaba a Frederick, dejó que se reinstalara la toma en el club de planeadores de Los Hornos y ahora es imposible sacarla de tantas hectáreas y tanta gente que se metió ahí. Los del barrio del Procrear, dicen, che, nos están robando todo el tiempo, pero no es que las roban solo, las van a robar como cuestión de inseguridad, que está lleno del conurbano. La gente que se construye la casa en el club de planeadores va y roba las casas de construcción, entonces el tipo se compró un inodoro antes de ponerlo, le afanas el inodoro. Hubo una manifestación de vecinos de ahí, de la zona de Los Hornos, porque dicen, no podemos terminar de construir nuestra casa, porque hay cosas que compramos, cosas que nos roban. O sea, imagínense lo mal gestionado que está esto. Esta otra, vean, en Esteban Echeverría. Bien, les voy a mostrar un plano. Bueno, hay un problema con una zona, que es una zona industrial, donde hay una empresa que quiere construir, vean esto, o sea, esto, a veces como, si la burocracia, si el intendente, en este caso el intendente, Fernando Gray, que es amigo, lo conozco hace años, a ver, los intendentes también tienen que estar pillos e intervenir. Acá están por instalar, creo que es acá, más o menos, sí, a ver, sí, están por instalar un depósito, un depósito logístico de una empresa. El ente del agua, sí, a ver, si puedo ver la otra, si me ubico mejor, acá no se ve bien. El ente del agua, el ADA, que es la Autoridad de Agua, acá está. Este es el lugar por donde no debería construirse, porque el agua, la Autoridad de Agua, y Acumar dice, bueno, esta parte es inundable, no se puede construir. Acá va a ir al parque logístico, ¿sí? Acá era un barrio cerrado, ¿sí? Esto es un plan, está destinado al Plan Federal de Viviendas, y por una demora del intendente, o sea, el intendente Gray dice, no, no, esto no se puede tocar, porque se va a inundar. Acumar y la Autoridad del Agua, ya dijeron que sí. Imagínense que esto, ya ahora hay un litigio en la Justicia Federal, interviene el fiscal Guillermo Marijuana, hay una denuncia, porque ¿por qué están frenando la construcción de este parque logístico? Mientras tanto, mientras discute la burocracia, el intendente con los propietarios que no le deja construir el parque logístico, acá que empezó una toma. Entonces, los vecinos de este barrio, ¿sí? Y están preocupados, porque ya acá se les está armando una villa. Entonces, en lugar de fomentar un emprendimiento productivo, no, los frenan. Dicen, no, 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 esto se puede inundar. Mientras tanto, claro, por más que sea un terreno inundable, se va a instalar una villa, se va a instalar una toma. Entonces, los vecinos de este barrio Cerrado dicen, ¿por qué frenan la construcción? Acá, esto es una ruta, ¿no? ¿Por qué frenan la construcción de algo que sería un emprendimiento productivo, que hasta por ahí puede darle laburo a la gente del barrio? ¿Por qué la frenan con burocracia y acá ya hay una toma? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, el progretudismo que vos decís, siempre decís, bueno, en algún momento hay que dejar de ser progretudo, ¿no? Y hay que dejar de, en función de supuestas buenos ideales, frenar cosas que después terminan peor. Porque, esto se ve en varios lugares de la provincia, donde por cuestiones ambientales preservan un terreno. bueno, después se te instala una villa, y que la villa es un lugar que preserva un medio ambiente. No, termina destruyéndolo. Esto es lo que pasa en Esteban Echeverría. Acá se está haciendo una toma. No permiten construir un parque logístico, pese a que la zona no es inundable. Un día esta toma va a terminar haciendo todo esto. Sí, Inti. ¿Viste que el Cuervo Larroque lo quiere, digamos, correr a masa por izquierda? Todos los días, digamos. No es una noticia que traigo yo. Uno abre lo diario, el Cuervo Larroque lo boludea a masa por A, o por B, o por C, o por una vaca verde. No importa. ¿Vos te acordás cuando fue la toma de... ¿Cuál fue la historia de esa grandota? ¿Gernica? ¿Dónde? La grandota, la grandota. Guernica, Guernica. Guernica, Guernica. ¿Vos viste que el Cuervo Larroque, que el ministro de no sé qué, de respuestas a la comunidad, haya organizado 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 lotes, en los tres años desde que el ministro de no sé qué? Ah, no. Le prometió vivienda digna a todos los árboles. ¿Y por qué lo corre a masa por izquierda? ¡Cuervito! ¿Por qué no te dejá de joder, Cuervo? ¿Sí? Comprás parcelas rurales, linderas, o muy cercanas con cascos urbanos consolidados. O sea, el campito que está del otro lado de la última cuadra. ¿Está bien? Lo loteas y le das a los compañeros, que para mí son vecinos, son ciudadanos. Yo me niego a llamar compañeros a grandes masas de la población, a los que los llaman compañeros dirigentes, que después se hacen llamar dirigentes. O sea, son compañeros o son dirigidos. Yo prefiero llamarlos vecinos y ciudadanos. Cuervito. ¿Por qué no te deja de joder a masa y correrlo por izquierda y haces 100.000 lotes en la provincia de Buenos Aires? ¿Se entiende el punto en el concreto, Rolo? El concreto es cruel. Porque venimos de un gobierno que se dice popular... No, ni todos lo patean. No se puede, no se puede, no se puede. Que Macri no lo haya hecho, habla mal de Macri. Que la señora de la reta, ahora la chica esta, Millie Mailing, era la que tenía que ocupar los cargos de urbanización en tiempos de Vidal. No lo hizo. Pero es rubia, es linda, no la podés culpar. Ahora, el peronismo no tiene excusa. ¿Entendés? No importa si la novia de la reta no hizo 100.000 lotes en la provincia de Buenos Aires, porque nadie espera que la novia de la reta haga 100.000 lotes populares en la provincia de Buenos Aires. Eso es una decisión política que la excede. No, 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 era la... No, no, cuando no la excedía. Cuando era la persona puesta por Vidal. No es una decisión técnica. Pero no lo esperás del PRO. Vos no esperás del PRO de cambiemos una política popular de altísimo nivel, inquieta, inteligentísima y osada. Esperás, qué sé yo. Nada, que Carolina Stanley repartaguita. Eso es lo que uno espera del centro derecha. O del centro. Ahora, el PJ... Y sin embargo, yo te diría que María Villor en la ciudad de Buenos Aires logró cierta construcción y cierta urbanización en varias villas. Pero María Villor en la ciudad de Buenos Aires es mejor que el que esté a cargo de eso en La Matanza. No, no hay duda. El pelado en urbanización, vos le podés criticar de todo, pero hizo un poco más que lo que hizo el PJ. Es ridículo. Lo que te digo es, en este ridículo, lo que recién me encantó cuando dijiste, terminemos con las progretudes, cómo puede ser que la gente vaya a las villas vas a pagar un alquiler y el Estado no lo provea de un lotecito que comprar. Con una casita mínima, ínfima... No, porque no está generándose un lugar, son lugares explosivos. Pero, Rolo, cómo puede ser que estos tipos le siguen echando la culpa a los demás, como si no gobernaran. Perdóname, yo lo aprecio en lo personal mucho a Daniel Arroyo, porque es un tipo que creo que es buen tipo, pero es tan políticamente correcto, tan políticamente correcto, que nunca le dice a su jefe, flaco, sos un inútil. Y lo que le tiene que decir Daniel Arroyo, sí, que es un tipo que sabe mucho de esto, a los tipos que son sus jefes políticos, no sean inútiles, loco. No sean inútiles, porque hay un país hecho mierda, Rolo. De verdad la situación se está poniendo cruda. No es una joda. De esto estamos hablando. No es una joda. Vos no sos un periodista incendiario, arma quilombo. No sos, sos un tipo serio, ecuánico, tu ex programa, la tercera posición. Estás siempre tratando de mediar y estás dando nota de una realidad que es de una crueldad total. Y que solamente es salir y escuchar a la gente. Pero Rolo, ¿qué carajo pasa? Que no hay un loteo popular. Y ponen excusas, y ponen excusas. ¿Cómo no hay un millón de familias recibiendo un crédito de 5 mil dólares para poner agua potable y cloaca? Siguen hablando del derecho a la urbanización. Empiecen a urbanizar en serio los 5 mil barrios populares. Que quiero decir algo para aclarar algo que dijo el muchacho. Yo en 2015 daba charlas donde decía que un millón de familias vivían así. O sea, ¿qué se gastaron? ¿Cientos de millones de dólares entre Grabois y Mario Quintana para saber algo que sabíamos todos? Hay 5 millones de familias que viven en 5 mil 687 barrios populares que son los registrados. Después de eso tenemos el otro montón, ¿no? Que no entraron en el registro todavía. Pero por eso es importantísimo. Nosotros tenemos hasta el 29 de este mes para que se pueda avanzar y que se apruebe en el Senado la ley de barrios populares con la reforma que hace que se suspendan por 10 años los desalojos. Para que estos 10 años son los que se necesitan para que se pueda hacer la regularización dominial de esos lugares. Sí, pero mientras tanto se puede construir. Después, claro. Después, sí, 4 millones de viviendas. Faltan un montón de cosas. Pero, a ver, acá hay definiciones políticas que no tienen que ver ni con este gobierno ni con el anterior sino con muchísimo tiempo atrás. Las 5.600 o todas las villas que hay no salieron de un repollo. Hay un lineamiento político, una falta de planificación y se está gastando plata. Capaz que hay más interés en gastar en el dólar soja que en los barrios populares. Capaz que tengamos que pedir el dólar villa. Aunque porque no. Gastón. Gracias por venir. Recién yo les contaba lo que pasa en Esteban Echeverría con esta cosa de progretudismo extraño por el cual están dejando que avance una toma porque no autorizan con una cuestión por una discusión burocrática no autorizan la construcción de un gran depósito logístico. Veanlo. La toma de tierras que se están dando en diversos lugares de la República Argentina. Hay preocupación en el Gobierno Nacional. Se calcula en la Provincia de Buenos Aires unas 4.300 hectáreas tomadas. La usurpación de terrenos hoy es un problema que crece. Es una situación que se está repitiendo en varios puntos del conurbano y gran parte del país también. Es la toma de un predio. Son 160 hectáreas que en los últimos dos años se fue transformando lo que estamos viendo. Un barrio directamente. Violento desalojo con varios detenidos en una toma de terrenos en General Roca. La mega toma de los hornos. 160 hectáreas ocupadas. Crímenes, droga, autopartes, robos. La toma en Guernica. Una toma más en la Provincia de Buenos Aires. Crece la preocupación en la Provincia de Buenos Aires por situaciones como estas, predios que han sido ocupados. La gente queda mano a mano con quien le quiere sacar lo que es suyo. En este lugar donde estamos es donde empieza la posibilidad de la toma de los terrenos. Fíjate que aquí hay un arroyo que se ha hecho justamente para evitar las tomas. Estas son las hectáreas en cuestión que en algún momento fueron tomadas y que está la amenaza de que vuelvan a ser tomadas aquí en el partido bonaerense de Teban Echeverría. Pero no solo esto, porque más allá de ese terreno, en frente hay ya edificación. Esos terrenos también fueron usurpados. Son terrenos denominados del barrio paraguayo y según los vecinos aquí de la zona, allí en ese lugar, en ese barrio paraguayo, la policía no entra y no solo se comercializa droga, sino que también se cocina. ¿Vivís acá? Sí, vivo acá. Desde que este barrio se inauguró. ¿Cómo es el barrio? El barrio es tranquilo, un barrio de trabajadores, mucha gente humilde, trabaja. Lo que pasa es que como todo barrio con los años van pasando y se va contaminando. Se contamina como decir, tenemos esto que ya lo han intentado tomar dos veces y aquello que está allá atrás que es reserva natural, se declaró reserva natural, también se intentaron tomarlo. Tiene que venir policía, gendarmería para sacarlo, a la fuerza. Que vienen de todos lados, no sé, alguien los organiza para que aparezcan con colectivo y todo. Una organización bárbara. Siempre está latente todo lo que es la toma. Ya lo vivimos hace dos años en Presidente Perón. Encima y detrás de cada toma lo que nadie dice es que hay un negocio atrás. Hay tres, dos personas que terminan loteando a otras familias desesperadas por querer tener una tierra y hacerse vivienda y no hay que dar más. Nosotros nos levantamos un día y vemos que hay gente que está poniendo palo, embarcando. Eso lo viste, nadie te lo contó. No, eso lo vi, lo vivimos acá y la policía los tiró para sacarlo y que diciendo a la policía métanse adentro porque lo tuvieron que sacar. Ahora, ¿qué pasa? Usted si ve del otro lado lo que se ve del otro de los cables también son tomados todos esos barrios, barrio paraguayo, barrio... todo eso es tomado y esto se va contaminando. ¿Por qué? Porque empieza a venir todo tipo de gente que no tiene la necesidad de ese terreno. Ahora, estamos realmente en una provincia donde parece que es una anarquía y que cada uno vale lo que sea, cada uno puede hacer lo que quiera. Después está el que viene y te quiere aplicar como diciendo bueno, acá vamos a venir y nosotros y ustedes pum pam... Y como que vienen y te quieren aplicar más. Claro, entonces... Y ahí viene... Ahí es donde inicia el conflicto. Cada vez más violento porque ¿qué pasa? Siempre empieza... Tenés con que... Tenemos... las fuerzas de seguridad que están muy limitadas y no tenés el abuso. Entonces, claro, la gente no sabe si dejarlos actuar o no dejarlos actuar. Por el abuso o porque están muy limitados. Entonces, estamos en el medio. Pero esto va a pasar. Esto va a pasar que va a venir en cualquier momento un grupo de gente y lo va a querer tomar de vuelta. Yo uso una palabra mucho que me encanta y que pareciera que los políticos no la usan y no la aplican que es planificación. Todos sabemos muy bien que la provincia de Buenos Aires necesita más viviendas, necesita más tierras para poder distribuirlas entre las familias que realmente lo necesitan. Pero no lo hacen. No hay una planificación detrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay... Detrás de cada municipio hay dos, tres personas que se creen que son los más vivos de todos donde la justicia no aparece, la policía mira para otro lado y los políticos no se hacen cargo. Entonces, detrás de cada toma hay dos personas que terminan vendiéndolas a personas que realmente lo necesitan y hacen un negocio detrás de todo eso. Así como ven el patrullero que está ahí, ese patrullero a veces se juntan tres, cuatro y no implementan el cheque no pueden pasar por acá porque hay un cartel. O sea, no hay quien controle y quien dictamine las normas. Porque vos, si yo lo alambro, si llevan el alambre, pongo dos móviles y no los respetan y no se hacen respetar, entonces, claro, viene el tipo, pasa cualquiera y ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, si vos implementas algo y los controles no son efectivos, no tiene sentido. No entrar, propiedad privada. Pero, esto te apuesto para que supuestamente la gente no entre. Mirá lo que es el alambrado. es esto. Y acá uno puede entrar caminando como si nada. De hecho, hay un patrullero absolutamente sin ningún tipo de función, uno solo, con uno o dos efectivos policiales adentro y arriba del patrullero, como podemos observar, hay una casillita que se construyó en su momento para que allí haya justamente fuerzas policiales. lo primero que tenemos que hacer es tratar de que tanto la nación, la provincia y los municipios empiecen a trabajar en equipo de manera coordinada. Lo que no puede pasar es que, por un lado, la provincia lanza un plan por, sin antes consultarlo y planificarlo con la provincia de Buenos Aires y con el municipio que sea. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar de manera coordinada y de manera unificada, que es lo que no está pasando. Ahora, ¿y cuando estuvieron creció la inseguridad en la zona? ¿En los barrios? Sí. Cuando hubo la toma creció la inseguridad. Sí, igualmente que pasó con eso que tomaron allá enfrente. Acá creció la inseguridad, las ventas de drogas y todas esas cosas y acá nadie ve lo que no quiere ver. Acá no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque las cosas se ven. Lo que pasa es que, obviamente, está siempre la conveniencia de quien los apaña y los mantiene. Después, eso existe. A ver, vos decís, bueno, vengo acá, me instalo con una carpa. Automáticamente, tiene que venir la policía y desalojarte. O sea, es eso lo que hay que hacer. No hay que esperar a que, después de, venga un puntero rápido, te digo, Tomás, te doy ladrillos, te doy chapas, te doy tirantes, y te vas armando una casilla y después cada vez es más difícil. Porque acá hay personas que viven de los pobres y no dejan que, no dejan que, no quieren que trabajen, no quieren que progresen, no quieren que crezcan, no quieren que se desarrollen. Entonces, eso es lo triste. Entonces, ahí, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están los políticos? ¿Cómo se vive cuando uno tiene la toma detrás de tu casa? Y, tenés siempre miedo, por supuesto. Este, hay incertidumbre, no sabes qué puede llegar a pasar. No ves que haya accionar ni de la fuerza, ni de la municipalidad, ni de la policía, ni nada. Así que, estamos medio como solos. Lo que tenemos que empezar a hacer, como, eh, la provincia, los municipios, es, empezar a urbanizar. O sea, pero tener una planificación seria y sostenida. De lo contrario, va a seguir cada vez creciendo y, y mal. Sin cloacas, sin agua, escuelas totalmente alejadas del, del casco urbano. Entonces, me parece que tenemos que empezar a realmente a tener una visión de urbanización. Comprá en DigiYa, el mejor precio y servicio del mercado. Horno más microondas Ariston. Capacidad 40 litros. Empotrable. Inoxidable. Grill. Display digital. Siete niveles de potencia. Descongelado automático por peso. Programador electrónico. Funciones especiales. Disco giratorio. Traba de seguridad para chicos. 316.650 pesos. DigiYa. Entregan 24 a Cava y GBA. Centro logístico propio. Todos los medios de pago. Envíos a todo el país. DigiYa, tu aliado. A ver, como ustedes habrán visto a lo largo de este programa, la situación social es explosiva. Desde la gente que deja de cenar y se va a comer con un mate y una galletita. Desde la gente que en algún momento alquilaba o tenía una pensión y se tiene que ir a intentar alquilar una pensión en una villa. Y esto que les acabo de mostrar. El tercer y cuarto cordón presionado permanentemente por las tomas de tierras de lugares que se van a convertir en villas y después o la impotencia o las decisiones burocráticas. En este caso, pasa en Esteban Echeverría. Ustedes veían, ese patrullero va a frenar una toma. Ya habían desalojado. ¿Realmente están cuidando un lugar con un patrullero así? Y mientras demoran la utilización de un lugar para un emprendimiento productivo, realmente, en serio, van a cuidar que ese lugar no vuelva a ser tomado. Pero está aquí con nosotros Claudio Andrade, periodista. Y porque hay otro lugar de la Argentina que está hackeado por tomas y es tema nacional, que es la Patagonia. ¿Qué diferencia hay entre una toma acá en el conurbano y una toma de tierras en la Patagonia? Buenas noches, Claudio. ¿Cómo te va? Hola, Rolando. Bueno, es más complejo porque en la Patagonia lo que estamos viviendo con las usurpaciones mapuches está involucrado un tema cultural, ¿no? Los mapuches, en general, como cultura, han reclamado el territorio del sur como propio desde 500 años atrás. Y los gobiernos nunca se pusieron las pilas para darle algunos lugares para compensar lo que dice la Constitución del 94. Bueno, en realidad, hay una situación irresuelta, ¿no? Porque hay una ley territorial que no está aplicada. Pero más allá de eso, el conflicto cultural entre las personas que constituyen las comunidades mapuches, ¿no? Y las provincias que tienen el territorio es permanente y ese diálogo está fracturado, ¿no? ¿Por qué las tomas son tan violentas? ¿Por qué los incendios? ¿Por qué? Bueno, no eran violentas en la... No eran violentas en la... No eran violentas en el sur de... de la Argentina. Es... Es... Es interesante esto. Comenzaron a ser violentas probablemente, o muy probablemente, cuando Yones Guala Facundo, el lonco, comienza a tomar contacto con la coordinadora Arauco Mayeco en Chile, que está justo del otro lado. Él de algún modo toma ese ejemplo, toma lecciones sobre que existe una vía violenta Es decir, él en algún momento dice... Esa es lo que transforma casi en una guerrilla Pero espera, vamos a ir a la pausa y enseguida hablamos de qué está pasando en el sur Vuelta a vuelta, pasan, no hay meses que hubo un desalojo en Mascardi Esta semana volvió a haber otro incendio provocado por la RAM Como cuánto ese fenómeno es real y como cuán potente y preocupante es Enseguida volvemos 3, 2, 1, Kini, 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6 Próximo pozo, 410 millones de pesos Este lugar es mágico Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado SILFA Los laboratorios argentinos Industria estratégica Los laboratorios argentinos Compra en Dijijá El mejor precio y servicio del mercado Con la tecnología de los equipos Surrey Ahorra hasta el 35% de energía Aire acondicionado Split Surrey Frío calor de 5000 kilocalorías Inverter Clase energética AMAS Ahorro hasta el 35% de energía Smart control con Wi-Fi Tres niveles de potencia Función Mi Clima Ajusta la configuración preferida por el usuario Función Cold Catalyst Filter Elimina olores Función Sleep 261.850 pesos Aire acondicionado Split Surrey Frío calor de 3000 kilocalorías Inverter Clase energética A Ahorro de hasta 35% de energía Smart control con Wi-Fi Función Mi Clima Ajusta la configuración preferida por el usuario Función Follow Sensor de control remoto que ajusta la temperatura 160.650 pesos Dijijá Entrega 24 KBA y GBA Centro logístico propio Todos los medios de pago Envíos a todo el país Dijijá Tu aliado Y esto que están viendo es la respuesta Así fue interpretado La respuesta de la resistencia mapuche Al desalojo en Villamascar Y dejaron ahí un pliego de reivindicaciones Que ya no pueden decir que está aquí escrito por los servicios de inteligencia Porque tenía incluso varias consignas muy precisas Escritas en mapuche ¿Cómo cuánto se parece, Claudio, esto a lo que está pasando al otro lado de la cordillera en Chile? ¿Son los mismos métodos? Bueno, lo preocupante es que se parece cada vez más Es más virulento Y digamos, hay que establecer una comparación muy importante La justicia en Chile es bastante rápida ¿No? Y con la ley antiterrorista suele actuar muy velozmente sobre estos casos La justicia argentina es muy lenta ¿En Chile se los considera a los mapuches incendiarios se los consideran terroristas? Sí Sí, por la ley de seguridad de Estado Por ejemplo, la coordinadora Arauco Aunque gobierne un progre como Boric Sí, tal cual Bueno, de hecho Boric hizo un Recién hablábamos Boric hizo un primer intento de acercamiento con los mapuches Con la coordinadora Sí, sí Con la gente Y a la ministra que fue la recibieron a los tiros La recibieron a los tiros De este lado no hay que olvidarse que Arabella Carreras, la gobernadora de Río Negro Fue recibida de los piedrazos Pero, ¿cuál es la diferencia? Inmediatamente hubo una réplica en Chile Porque Chile ya sabe que esta situación se vuelve incontrolable No porque sean 100 tipos o 200 tipos Sino porque bastan 10 para generar este tipo de cosas El problema es que la justicia es muy lenta del lado argentino Y ellos también saben esto y se aprovechan de esta situación No sé si te acordás del caso Cuchamen Donde murió Santiago Maldonado Sí, el LOF ahí en Chubut En Chubut Bueno, ahí pasó de todo La muerte de Santiago, entre otras cosas Pero este mismo grupo que está en Mascardi El mismo grupo Que ahora tiene más gente Estuvo acusado por la compañía del Sud Que le pertenece a los Benetton De robo de animales Apropiación de un cuadro que son más de mil hectáreas, etc La justicia La justicia de Chubut llegó a la conclusión De que ninguna prueba era suficiente Para inculparlos de eso Entonces, después de tres años de toma De robo, de destrucción De que murió una persona ahí De cortes de ruta La justicia concluyó de que no estaban debidamente identificados A pesar de que los tipos estaban denunciados Con nombre, apellido y DNI ¿Qué pasa en Mascardi? Los desalojaron ¿Van a volver? Sí, van a volver Claro que sí ¿Y por qué se puede volver tan fácil un lugar así? Es un territorio de parques nacionales Bueno, no se podía volver hasta hace unos días Por parte de los mapuches Porque la justicia la había desalojado Como todo el mundo sabe Con el comando conjunto Pero la jueza el día viernes Determinó ¿Este viernes? Este viernes determinó Que no solo le devuelvan las propiedades A quienes las habían perdido Sino que además El rehue o el tótem Que está levantado ahí En ese territorio Se respete Con lo cual Es una manera de decir ¿Esto es un territorio mapuche? Este es un territorio mapuche Por excelencia Porque Porque ¿No se podría organizar la provincia O parque nacional Y decir Bueno, que Si esto es un territorio mapuche Hagamos una colonia urbanizada Para que acá vivan mapuches Y respetarla Como parte de los parques nacionales ¿Tan difíciles? De hecho Se lo ofrecieron a esta comunidad Sobre las primeras 6 hectáreas Que tomaron En noviembre de 2017 Y le ofrecieron Eso Y también La posibilidad de irse a otras tierras Rechazaron ambas Ambas posibilidades Ahora el problema Es que ahí murió Rafael Nahuel El 25 de noviembre de 2017 Murió Rafael Nahuel En un enfrentamiento Lo mató La prefectura La prefectura Quiero por la espalda Bueno Gran problema ahí Y ahí levantaron el tótem No sé si me explico Y ahí está la machi Entonces Desde Explica a la gente ¿Qué es la machi? La machi es una Médica mapuche Que tiene sus propias Herramientas medicinales ¿No? De hecho en Chile Los hospitales De la Araucanía O sea Hablo Temuco Sorno Esa zona Tienen alas mapuches Cuando fue Alberto Fernández A inaugurar el hospital En San Martín de los Andes Lo que los mapuches reclamaban Es que tenga un ala mapuche Porque en Chile Se utiliza muchísimo eso ¿En Chile hay un ala De los propios hospitales Donde atienden Con medicina mapuche? En todos los hospitales De la Araucanía ¿Sí? Exacto ¿Y los mapuches Se atienden ahí? No solo los mapuches Vos podés elegir Vos podés elegir ¿En Chile? Claro Vos podés elegir Yo decir Me siento No sé Le duele la panza Sí Puedo ir al médico Al tradicional o al mapuche Sí, hago como yo quiero Como en China Como en la medicina china Claro Existe la medicina tradicional Y de hecho hay farmacias Dentro de las ciudades Que son comercios Pero básicamente son farmacias Con las medicinas que le recetan Pero sería lógico Desarrollar como cultura La cultura mapuche En ámbitos previstos Digamos Pero ¿Por qué no lo logran Hacer los gobiernos provinciales? Bueno, la ley territorial es una Ellos han dicho que han reclamado Muchos sus territorios Y no los escuchan No hay reuniones Todos estos conflictos arrancaron Porque ellos dijeron Hemos pedido numerosas audiencias Y no nos han atendido Pero los gobiernos provinciales En Río Negro y en Neuquén Han tenido un diálogo fluido Con los mapuches Con una parte No con los radicalizados Pero ¿Cómo haces? El problema es que ahora ¿Va el camino de ser una guerrilla? Es que son una guerrilla Ya son una guerrilla No eran una guerrilla en el 2017 Cuando fue el primer desalojo Del juez Villanueva No sé si te acordás Que ahí es donde muere Nahuel Eran otra cosa Eran una cosa más inorgánica Pero cuando atacaron Cuando Juan Iguala Se fue Se escapó de Chile Se vino para acá seguramente Bueno Después Lo llevan Lo trasladan a Chile Y demás Era otra la situación Pero Pero ahora Cuando fue el ataque Que desencadena Que desencadena este desalojo Que queman la casilla De gendarmería En Mascardi Que la casilla estaba cuidando Y la queman Cuando van a la casilla Descubren la cantidad de tiros Que tenía Creo que La justicia tomó Real Conciencia De que esta empezaba Para hacer una rilla Claudio Gracias por venir A vos Y así nos vamos Esto fue GPS Le agradecemos a la gente De la nueva Santelmo Que nos manda Ahí está Nos manda comida Para que todos estos Puedan comer Y nunca nos llega nada A nosotros Vos tampoco Búfalo Al Búfalo Por favor Me lo tienen Con abstinencia Al Búfalo Nos vamos Esto fue GPS Nos vemos el domingo que viene Chao 3 2 1 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperas Para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Próximo pozo 410 millones de pesos Este invierno Te esperamos en San Juan Para que te encuentres Con todo eso Que te hace bien San Juan Renueva tu energía Profesionales de salud Las 24 horas Farmacéuticos Siempre cerca tuyo Para responder tus consultas Para dispensar tus medicamentos En pandemia En las fiestas Y todo el año Siempre cerca tuyo Las 24 horas H有一as Un saludo En las fiestas En las fiestas En las fiestas En las fiestas